En vivo por la red, OndaUned.com transmite para todo el globo terráqueo, un mundo, una sola señal, OndaUned.com, verdaderamente acortando distancias. Buenas tardes a todas las personas que nos acompañan. Desde la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades y la Carrera de Ciencias Policiales, les extendemos un... ...desde la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades y la Carrera de Ciencias Policiales, les extendemos un agradecimiento por su participación e interés, esperando que se encuentren bien ustedes, sus familiares y demás seres queridos ahora en medio de este contexto tan complicado de lo que es el COVID-19. Para nuestra Escuela de la Carrera de Ciencias Policiales, nos es de gran interés crear estos espacios de diálogo para conocer la realidad de nuestro país y de la región en torno a la temática de seguridad ciudadana. Como bien sabemos, la violencia y el delito en nuestras comunidades han venido en aumento. Por ello es vital el trabajo de la policía en las comunidades para la resolución de conflictos, en especial con las personas menores de edad. Todos estos temas los abordaremos en esta actividad para conocer un poco más sobre las dinámicas de las distintas policías de la región. Agradecemos además a las personas expositoras que les han tomado de su tiempo para acompañarnos en la presente actividad, la cual hemos titulado Trabajo Policial con Comunidades, una perspectiva desde Latinoamérica. Esta actividad la realizamos en conjunto con la Fundación para la Democracia y la Paz, con la iniciativa de Randy Castillo Villegas, perdón, de la Delegación Policial de Curridabat. Saludamos a las personas expositoras, a Daniel Alberto Pinto de la Policía Nacional de Argentina, a Horacio Díaz Almada de la Policía Comunitaria de Uruguay, al policía Fernando Salgado de la Policía Nacional de Honduras, al señor Raúl Barreto de la Policía Nacional de Perú, al señor William Rodrigo Caiza Obando de la Policía de Ecuador y a Brenda Rivera Cosme de la Policía Nacional de Puerto Rico. Además tenemos también a Beymar Rojas Méndez de la Policía de Bolivia y a Franklin Ruiz de la Policía de Costa Rica, programas preventivos. Ahora bien, antes de iniciar, vamos a iniciar con unas palabras introductorias a la actividad. Empezaremos primero con la Magister Geisel Villalobos Conceca, ella es la gerente técnica de la Fundación para la Democracia y la Paz. Así que Geisel, te cebo la palabra. Muchas gracias Karen. Para nosotros desde la Fundación para la Paz y la Democracia es un gusto, es un placer estar acá y presentarles esta actividad, lo que es trabajo comunitario desde una perspectiva de Latinoamérica. Es un honor tener tan excelentes ponentes y poder hacer esta actividad también en conjunto con nuestro Cuerpo Nacional Civil en Costa Rica, policial como es la Fuerza Pública. Entonces también un agradecimiento a ellos y un agradecimiento en especial también a lo que es el Programa de Ciencias Policiales de la UNED, que una vez más nos colabora en el marco de un convenio que hemos firmado desde el 2019 para el mejoramiento de la formación policial y el mejoramiento de la seguridad ciudadana en Costa Rica. La Fundación para la Paz y la Democracia ejecuta desde hace cinco o seis años diferentes proyectos, diferentes iniciativas para lo que es la formación policial y el mejoramiento de diferentes modelos de policiamiento. Hemos trabajado el tema y estamos todavía trabajando el tema de la policía orientada a la solución de problemas, la policía orientada a la inteligencia, la policía basadas en evidencia y sin duda uno de los más importantes, la policía comunitaria, siendo este perfil y eje y componente fundamental para lo que es Fuerza Pública. Entonces para nosotros es un honor poder presentarles desde la Fundación, y desde Fuerza Pública y desde Ciencias Policiales, este conversatorio y poder discutir y poder generar un análisis de los retos actuales que tienen nuestros policías para ese mejoramiento con la comunidad, sabiendo que con las medidas sanitarias del COVID-19 nos ha obligado el tema confinamiento, ¿verdad? Y nos ha obligado también a asumir retos súper importantes en ese relacionamiento con la comunidad. Entonces el día de hoy queremos conversar desde diferentes perspectivas de cuerpos policiales, pues esto, el tema del COVID-19 no es un reto solamente Costa Rica, es un reto mundial, y queremos compartir con ustedes las experiencias y las iniciativas de estas policías alrededor del mundo. Entonces es un gusto, es un gusto más, es un placer tenerlos, y esperamos que puedan sacarle bastante provecho a este conversatorio. Muchísimas gracias, Heysel. Agradecemos muchísimo su introducción. Para la UNED es un honor también, como ella les comentaba, el año pasado hicimos un convenio marco, en el cual tenemos visualizados varios proyectos muy interesantes, donde también concebimos la posibilidad de brindar formación a nivel policial a nivel de Latinoamérica. Así que muchísimas gracias, Heysel. Ahora continuamos con el comisionado Enrique Arguedas, él es el subdirector de Fuerza Pública de Costa Rica. Don Enrique. Bien, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes, señor viceministro, a todos los colegas de diferentes cuerpos de seguridad a nivel del continente, a ustedes en la UNED, a Heysel, a la cabeza de FUNPADEM, y en especial a Randy, que según lo que han señalado, es parte gestor de esta videoconferencia. Entonces, pues, un reconocimiento especial para él, un saludo afectuoso para todos, de parte del director general de la policía, quien se disculpa por no haber podido estar acá, pero envía ese mensaje hacia ustedes. Felicitarles por el evento que están realizando en realidad, tener presente en este conversatorio a miembros de policías tan reconocidas, países que han sido punta de lanza en temas de seguridad a nivel del continente, y tenerlos reunidos hoy en un evento que se organiza desde el seno de este país, pues, realmente da mucha gratitud, y pues, nos lleva a convencernos cada vez más que vamos por el camino correcto. Muchísimas gracias a ustedes, por la organización del evento, por la invitación, y bueno, estamos a la orden como institución y compartir, pues, todas las experiencias que hemos tenido a lo largo de este programa que se ha implementado en Costa Rica. Todos conocerán, es un país que no tiene ejército, entonces, la policía, pues, es muy abocada a temas de seguridad ciudadana de manera muy cercana con el residente en el país, y esto nos ha ido permitiendo, pues, ir cosechando grandes éxitos en relación al tema comunitario y a la imagen institucional. Muchas gracias, don Enrique, por acompañarnos esta tarde. Ahora, le agradecemos, y bueno, tenemos la presencia también del señor viceministro Eduardo Solano, Solano del Ministerio de Seguridad Pública. Don Eduardo. Muchas gracias, Karen. Un saludo a todas las personas que nos acompañan en esta conferencia, a los invitados internacionales, y también a todas las personas que nos están viendo desde sus hogares, trabajos, o desde su teléfono, donde sea que estén, en cualquier parte de la región. Vivimos una época singular, sin lugar a dudas. El tema de la pandemia nos ha movido hacia lugares que nunca imaginamos estar. Estamos en una situación que ha agravado las situaciones de desigualdad, ha agravado las situaciones de exclusión, ha perjudicado el desarrollo económico de la región, y no sabemos este impacto cuánto nos va a costar recuperarnos. Una situación que se da una vez cada siglo, y que como generación nos tocó afrontar esto, ha puesto a repensarnos toda la forma de relacionarnos, ha puesto a repensar cómo trabajamos y como instituciones tan importantes en el manejo de la ciudadanía, en el tema del orden público, con el tema de la paz social, las instituciones policiales también debemos reflexionar en replantearnos, y un tema muy claro, muy importante, es que las situaciones que anteriormente teníamos afectación se van a ver agravadas por esta pandemia. La desigualdad, la exclusión, la falta de empleo, son grandes retos y son factores de riesgo que van a perjudicar la reposición de ese nuevo mundo post-pandemia que no sabemos cómo va a ser. Tenemos dificultades a nivel de la forma en la que tradicionalmente trabajamos la prevención. Tenemos los centros educativos, que siempre han sido un gran factor protector cerrados, y van a estar cerrados muy posiblemente todo el resto del 2020. Tenemos una generación que va a saltarse un año de formación educativa y de sobre todo el relacionamiento con sus amigos y con su entorno inmediato. Tenemos que replantear cómo trabajar con las comunidades. Hoy la principal dinámica es no tener contactos afuera de nuestro círculo social, fuera de lo que decimos en Costa Rica, las burbujas sociales, y eso impide cómo organizar comunidades, que normalmente siempre buscábamos la integración, siempre buscábamos el acercarnos entre vecinos y vecinas y tendremos que replantear esa dinámica. Yo creo que ante este nuevo mundo que está todavía en construcción y que no sabemos cuáles van a ser los resultados, tenemos que repensar, reflexionar y compartir experiencias entre los distintos países porque vamos a tener que unirnos más para afrontar un problema que ya teníamos anteriormente, que necesitamos sacar a América Latina de ser la región más violenta del mundo y para eso tenemos que reinventarnos, tenemos que repensar cómo llegar y ver cómo este tiempo que no hemos logrado transmitir nuestros programas lo reponemos en el futuro. Celebro mucho este espacio, creo que nos va a alimentar y realimentar de forma muy provechosa entre los distintos países, intercambiar las buenas experiencias, intercambiar las buenas ideas, pero sobre todo tomar acción en cómo queremos que sea este mundo post-pandemia y definitivamente la seguridad y la paz son un elemento esencial del bienestar de todas las naciones. Muchísimas gracias por este espacio y entusiasmado de escuchar a nuestros compañeros y compañeras de Costa Rica y de otros países en hablar y reflexionar sobre esta temática tan importante. Muchísimas gracias don Eduardo. Como usted bien lo dice, ha sido todo un reto el tema de la pandemia en todos los escenarios, en todas las áreas, por ello es tan vital conocer un poco más sobre la dinámica, cómo está afrontando esta realidad otros países. Hoy lo vamos a hablar desde la perspectiva de la comunidad, de la policía preventiva, comunitaria. Y bueno, ahora vamos a explicar un poco sobre la dinámica de esta actividad. Bueno, hemos dividido esta actividad en dos bloques. El primer bloque le hemos llamado esencia de la persona policía comunitaria. El segundo bloque le hemos llamado retos actuales de la persona policía comunitaria. Ambos bloques van a abordar los cuatro personas expositoras de entre las personas invitadas el día de hoy. Al finalizar cada bloque, todas las preguntas que ustedes realicen en los comentarios durante la transmisión de esta actividad, las vamos a ir apuntando y las vamos a realizar en ese momento. Entonces, por favor, les agradecemos que si les van surgiendo preguntas, no duden en realizarlas en los comentarios de esta publicación. Asimismo, les agradecemos, como siempre, el respeto y la comunicación asertiva a través de estos espacios. Vamos a iniciar el primer bloque con el señor, el sargento segundo, William Rodrigo Caiza Obando. Él es de la Policía Nacional de Ecuador, del subcomando NAPO Policía de la sección comunitaria. Así que, don William, en este momento le cedo el espacio para que inicie su presentación. Hola, ¿me escuchan? ¿Me escuchan ahí? Te escuchamos muy bien, William. Muy bien, muchísimas gracias. Agradecerles a todos nuestros compañeros policías a nivel de Latinoamérica. Realmente, mi nombre es el sargento segundo William Caiza, de la Policía Nacional del Ecuador. Realmente me siento muy orgulloso, muy orgulloso de venir y participar con todos ustedes. La temática en la que me ha tocado abordar, para que ustedes conozcan, era el perfil del policía comunitario. Realmente, para mí es un gusto abordar este tema que es muy importante. Realmente, quisiera darles a conocer, quisiera compartirles con todos ustedes, que bastante, bastante realmente nosotros podemos encontrar ese perfil. Es cuando nuestros superiores nos dan las oportunidades a nosotros para poder fluir, para poder nosotros desenvolvernos y darnos esas facilidades que nosotros tal vez internamente a veces hasta desconocíamos. Una de las habilidades es también tratar de educar al policía, tratar de enseñarle un poco más, darle esas herramientas para que el policía pueda seguir trabajando con la comunidad y para la comunidad. Realmente, yo había estudiado unos textos, había sacado información realmente de unos cuadernos, de unos libros que nosotros habíamos hecho en la Policía Nacional, aquí a nivel nacional. Pero sí, me gustaría más bien compartir experiencias propias, propias que uno se las ha vivido. Y qué gusto tener que decirlo, que yo al inicio de mi carrera realmente no trabajaba como un policía comunitario. Pues a los 10 años de ser policía, me enviaron al área o al servicio de policía comunitaria, donde yo ya podía tener más vinculación con el policía, con la ciudadanía. Entonces, poco a poco yo fui sintiendo, fui dándome cuenta que realmente el trabajar con la comunidad era mi pasión, era mi forma de ser, mi gusto. Entonces, poco a poco se me fueron abriendo puertas. Yo pensaba al inicio que realmente no se iban a dar las cosas como pensaba, porque a veces nuestros jefes, no hablemos por todos, pero a veces como que nos restringen, no nos dan todas las facilidades. Pero, a Dios gracias, tengo que decirle que yo he tenido jefes que realmente han sido, me han dado muchas aperturas para mí. He tenido la oportunidad de conocer y especializarme un poquito en Houston. Me he ido también a Chile. Un saludo para todos los compañeros que se encuentran allá también de Chile, que unos gratos recuerdos he tenido allá. Y realmente ahí he ido aprendiendo un poquito más de lo que es la policía comunitaria. Pero en sí, hablando ya a título personal, realmente el don, el ser policía comunitario, el perfil del policía comunitario, realmente es ser humilde, ser sociable. No medita nada más. Y de allí todo va fluyendo. Realmente, poco a poco, nosotros vamos interactuando con la comunidad. Ahora, hoy en la actualidad, ante la pandemia, realmente hemos sido restringidos, porque nosotros, el policía comunitario es el que está casi de manera, está casi junto a la comunidad. Está junto a la ciudadanía. Pero realmente hoy hemos tenido que guardar el distanciamiento, no hemos podido acercarnos a las escuelas, a las comunidades. Pero hemos buscado herramientas. Yo tengo que decirlo, que me siento muy orgulloso de ver compañeros, que muchos, en lugar de buscar soluciones, más bien ponen trabas. Pero sí, tengo que decir que muchos compañeros policías comunitarios aquí en Ecuador, para nosotros darnos a conocer qué han hecho compañeros de aquí de la policía comunitaria, se han conseguido unos parlantes personales de ellos, y con una flash memory, y han estado realizando audios, difundiendo a la comunidad, que guarden el distanciamiento, que utilicen la mascarilla, que realicen los horarios de toque de quedas. Y realmente eso es de admirar, porque muchos de los compañeros, tal vez si es que no les gustaría ser un policía comunitario, realmente dirían, no tengo las herramientas. A mí el Estado no me ha dado un parlante, a mí el Estado no me da esta, a mí el Estado no me da este otro, y la policía. Y a veces solo comenzamos a quejarnos. Pero el perfil del policía comunitario es buscar estrategias, ser creativo, tener esa chispa de querer interactuar, de querer llegar a la gente. Y hay que también saberle llegar a la gente. Porque a veces es complicado, el tener un carácter tan fuerte, de una respuesta a una comunidad, ser tan tajante. Y realmente a veces eso como que trae problemas. Entonces nosotros como Policía Nacional, al menos yo lo digo personalmente, que yo trabajo con el Paquito Policía, que justamente al inicio estaba puesto Paquito Policía. Aquí yo lo quisiera mostrar. No sé si ustedes le pueden ver aquí. Él es mi amigo, mi compañero de trabajo. Entonces yo con él trabajo en las unidades educativas, en los barrios, en las comunidades, he trabajado bastante con él, en charlas educativas, en diferentes ámbitos. Y realmente ha pegado muchísimo. Realmente ha tenido mucho impacto Paquito Policía, aquí en el Ecuador. Realmente creo que es conocido también a nivel, creo que mundial, Paquito. Y realmente es muy famoso aquí en el Ecuador. Y realmente yo me siento muy orgulloso de ser parte de Paquito, de ser parte de este grupo lúdico, y tener que compartir con todos ustedes también estas experiencias. Otro de los perfiles también que había querido compartir con ustedes es la habilidad que nosotros también tenemos para comunicarnos, la capacidad para podernos expresar, las relaciones interpersonales que nosotros también deberíamos tener, ser dinámicos. En muchas de las ocasiones nosotros como policías comunitarios, no voy a hablar por todos tal vez, pero sí de pronto a alguien que le cogieron y de pronto le empujaron y le dijeron, tú tienes que ser un policía comunitario, tú tienes que ir y hacer estas actividades, y se acabó. Y a veces nos vamos medios resentidos y dicen, no, pues yo ni siquiera quise ser un policía comunitario, no sé por qué me ponen aquí frente a una comunidad. Pero realmente cuando ya nosotros tenemos esa vocación, nosotros nos sentimos a gusto de estar al frente de una comunidad, nos sentimos activados ya, como que a veces nos olvidamos de muchísimas cosas. Muchos decimos a veces, pero si yo no tengo ni siquiera esa facilidad de palabra. Es que nadie ha iniciado teniendo una facilidad de palabra. Todos empezamos desde cero. Cuando yo inicié como instructor del campo de acción, que en ese entonces era con estudiantes del segundo de bachillerato, realmente era un poco complicado, porque ponerse al frente de tantos estudiantes es duro, pero poco a poco la experiencia iba dando para que yo pueda ya ir fluyendo. Y eso es lo que nosotros quisiéramos que... Yo entiendo que ustedes, las personas que se encuentran aquí, son unas excelentes personas, y es por eso que están ahora aquí, pero sí es necesario o es importante de que a nuestros compañeros policías que están sobre nosotros o que son nuestros compañeros, sí, le digamos que sean un poquito más, entreguen un poquito más de lo que ya hacen. Si a unos le piden una cosa, pues tratemos de dar el doble de lo que nos piden. Eso es ser un policía eficiente y un policía que realmente ama su camisa, un policía que realmente adora estar aquí sirviendo a nuestra sociedad, a nuestros ciudadanos. En alguna ocasión, justo ahora en la pandemia, nos agarró el Día del Niño. Quisiera compartir esto. No nos importó realmente el distanciamiento y todo eso, pero nosotros tratamos de coger e irnos a buscar a los niños más vulnerables, a los niños de nuestras comunidades, más alejadas, para poder llegar a ellos y robarles una sonrisa. Y eso queda para nosotros como Policía Nacional la satisfacción más grande del deber haber cumplido siendo parte de esta noble institución. Si no hubiera sido parte de esta noble institución, capaz que ni siquiera hubiera podido compartir con tantos niños. No hubiera tenido la oportunidad de conocer a muchísimas personas. No hubiera tenido la oportunidad de vincularme con diferentes autoridades que tal vez a veces después me admiro y digo, estuve al lado del presidente tomándome una fotografía con Paquito. Y a veces eso es un orgullo y eso el ego como que le va elevando. Pero siempre, como les he dicho a ustedes, compañeros policías a nivel de Latinoamérica, seamos siempre humildes. La humildad está ante todo y ustedes se van a dar cuenta que el resto fluye solito. No necesitamos hacer absolutamente nada. Yo quiero agradecerle con esto a todos ustedes, mis amigos, compañeros. Randy, a usted por haberme hecho la invitación. Y qué gusto tener que compartir experiencias de policías de varios países que se encuentran aquí. Para mí ha sido un gusto y muchísimas gracias el tener que compartir estas experiencias con ustedes. Muchísimas gracias, estimado Rodrigo. Le agradecemos muchísimo su presencia y su exposición. Ahora continuamos con el señor Fernando Salgado. es del área de asuntos institucionales y comunitarios de la Policía Nacional de Honduras. Nos va a hablar un poco sobre los pilares de la persona policía comunitaria. Don Fernando, le cedemos el espacio. Buenas tardes a todos y todas. esto lo vamos a hacer junto con mi subcomisario García que está ahí con nosotros. No sé si pueden ver la pantalla. Sí, correcto. Lo podemos observar. Sí, estamos viendo. Bueno, entonces la presentación la vamos a hacer junto con mi subcomisario García y pues él va a iniciar ahora mismo. ¿Me escuchan? Sí, le escuchamos. Buenas tardes a todos. Señor viceministro, señores oficiales de Policía a nivel de Latinoamérica la parte organizativa de esta reunión. Soy el subcomisario de Policía Jorge García Gómez asignado a esta Dirección de Asuntos Internacionales y Comunitarios de la Policía Nacional de Honduras. Estamos en la parte soy el encargado de operaciones de esta dirección. Te mando pues un saludo de parte del señor director de la Policía Nacional mi general David Aguilar Morán el señor director de nuestra dirección mi comisionado José Rolando Casco ellos son los que rectoran prácticamente la política comunitaria de la institución policial como preámbulo déjenme decirles que estamos muy contentos de Honduras mi institución porque esta pandemia nos agarró ejecutando la filosofía de policía comunitario a lo largo y ancho del país en 160 sectores intervenidos con el modelo de servicio de policía comunitario entonces eso de alguna manera nos abrió una brecha donde nosotros hemos tenido la oportunidad de servir a muchas personas porque ya teníamos allanado el camino como dirección nosotros estamos reconocidos en la ley orgánica de la policía nacional en la ley de la carrera policial y en la estructura orgánica de la policía nacional nos ubicamos en el nivel estratégico de la policía nacional como ustedes pueden ver ahí estamos en azul solo estamos por debajo del señor director general pero sí después de haber sido una sección un departamento la policía comunitaria ahora se posiciona en la policía nacional como una dirección estratégica donde nosotros rectoramos la operacionalización e implementación del modelo nacional de servicio de policía comunitario a nivel nacional cuál es la misión que nosotros tenemos como dirección pues es liderar como les decía el proceso de consolidación del modelo que este proceso de consolidación es llegar a implementarlo en todos los 18 departamentos del país que los policías independientemente de la dirección a la que pertenezcan si puede ser investigación puede ser inteligencia educación seguridad y prevención comunitaria vialidad y transporte ellos su servicio lo presten con una filosofía de policía comunitaria entonces estamos trabajando en ello esa es nuestra misión cuál es la visión que nosotros tenemos como dirección es que para el 2022 nosotros seamos reconocidos tanto al interno de la policía nacional ¿por qué? porque nosotros vamos a proponer las diferentes estrategias y vamos a recomendar al señor director o al todo el directorio estratégico de la policía nacional al secretario de estado y al mismo señor presidente de la república todas aquellas políticas o aquellas estrategias que vengan a coayuvar para lograr una palabra hermosa que tenemos en este modelo que es la corresponsabilidad porque necesitamos articular todos los sectores necesitamos meternos todos al barco instituciones públicos privadas empresas privadas ONG y todo lo que es el engranaje de la policía nacional y el objetivo general pues es implementar un servicio con doctrina comunitaria como modelo operativo único ¿se acuerdan que les mencioné que el policía tenía que ser comunitaria independientemente de su asignación de la dirección a que pertenezca entonces nosotros le llamamos como operativo único o como eje transversal institucional y por eso tenemos aquí la definición de nuestro modelo como pueden ver acá tenemos resaltado que donde se sustente el modelo la razón de ser del modelo es para que el policía pueda identificar pueda analizar priorizar focalizar y darle un tratamiento integral a los factores que generan violencia e inseguridad prácticamente el policía en los sectores que vamos a intervenir donde vamos a ir con el servicio policial comunitario él está haciendo ciencia está prácticamente integrando todos los sectores está identificando y luego de esa identificación hace una sectorización para integrar a todas las instituciones que tienen presencia en ese sector intervenido entonces estamos haciendo del policía alguien que está llevando un servicio en base a ciencia y lo estamos haciendo que se convierta en un gestor de la seguridad entonces porque la seguridad ya no solo es del policía estamos educando a nuestra ciudadanía que la seguridad corresponde a todos sigamos cuáles son los principios institucionales bajo los que se rige nuestra filosofía de actuación con enfoque comunitario pues aquí tenemos unos que son bien generales que los está aplicando creo que toda la policía de latinoamérica la policía del mundo que es el principio de legalidad jerarquía disciplina austeridad apoliticidad nosotros somos una policía apolítica nos debemos a la ciudadanía pero quiero resaltar no sé si le damos para atrás quiero resaltar dos cosas de lo que sustenta nuestro servicio policial uno es transparencia estamos alineados con la política de estado de que todas las instituciones deben de rendir cuentas entonces dentro de la implementación del modelo nosotros estamos apuntándole que en un momento como llegamos a la comunidad para que nos abran las puertas para que nos permitan trabajar con ellos entonces va a haber un momento también que ellos nos van a pedir cuentas entonces vamos apostándole a un policía que va a rendir cuentas y eso nos va a permitir ser transparentes estamos al interno de la institución con la equidad y sobre todo la equidad de género teníamos un bajo porcentaje de policías del sexo femenino ahorita con una reforma policial que tenemos al interno de la policía y una transformación institucional se ha incrementado en un 25% la presencia del sexo femenino en nuestra institución y eso nos ha venido a revitalizar nos ha venido a de una manera exponencial a que nosotros prestemos servicios de manera de calidad al ciudadano digamos ¿cuáles son esos pilares en los que fundamenta el modelo nacional de servicio de policía comunitario? hemos tratado de que el servicio policial sea simple sea entendible para el policía lo que decía el compañero de Ecuador que a veces es complicado tratar de llevar un servicio cuando en el camino encontramos muchos obstáculos el hecho de que nosotros tengamos esta dirección en la institución y que nos permita liderar este modelo nos da la facilidad que nosotros podamos crear las herramientas adecuadas para que nuestro funcionario pueda dar un servicio de calidad pero de manera fácil que sea entendible para él y que sea comprensible para la ciudadanía la estabilidad de permanencia al policía le damos un acuerdo que él está asignado en ese sector y él tiene que evacuar y implementar el modelo desde el primero al quinto paso y le vamos evaluando periódicamente cada paso más adelante el compañero Salgado le va a mostrar un mejoramiento continuo en el servicio eso es uno de los pilares institucionales en todos los sentidos y la corresponsabilidad como les dije no podemos seguir dando seguridad solos necesitamos el apoyo de la comunidad los diferentes actores sociales necesitamos volver a reconstruir ese tejido social juntos que de alguna manera sería roto por diversas razones y sobre todo priorizar y localizar aquí nosotros ponemos en orden de prioridad en orden de demanda de la ciudadanía cuáles son los problemas que vamos a atacar juntos sigamos y los dejo con el compañero Salgado porque ya entramos a la parte de lo que es la implementación el modelo lo tenemos dividido por pasos y como les dije al principio antes de la conferencia es prácticamente el implementador estrella que tenemos en nuestra dirección lo dejo con el compañero Fernando Salgado muchas gracias mi subcomisario primero buenas tardes a todas y todas nuevamente señor viceministro de seguridad de Costa Rica señor subdirector general Randy mi teniente Ruiz que son de la plana que conozco obviamente a todos ustedes también un placer verles aunque sea por este medio pues ya que sabemos que estamos atravesando una situación a nivel mundial que nos impide como ya decía una de las compañeras pues el poder compartir ya mi subcomisario ha tocado los puntos torales prácticamente los que habla acerca de cuáles son los fundamentos o los principios en los cuales basamos nuestra filosofía de policía comunitaria y rápidamente pues les explico que nosotros hemos adoptado cinco pasos adoptando lo que es la parte de la simplicidad en la función policial y el primer paso es delimitar el sector intervenir para poder delimitar el sector intervenir debemos tener alguna o ver algunas situaciones como por ejemplo la incidencia delictiva la densidad poblacional y algunos otros lugares algunas otras situaciones como por ejemplo el sector o el lugar exactamente si es irregular porque en nuestro país hay muchos lugares que han sido tomados por personas y los han convertido en colonia barrio y que son en algunos casos de difícil acceso entonces se delimita el sector luego organizamos el personal que va a ser asignado y ya lo decía mi comisario García se le da un acuerdo al funcionario policial porque si nosotros somos analíticos nos damos cuenta de que nosotros como policías dejamos de ser residentes en el lugar donde como decimos en Centroamérica donde está nuestro ombligo enterrado y nos vamos a otro lugar y pasamos a ser parte de esa comunidad a ser vecinos de ese lugar y solamente visitantes en los lugares de los cuales somos originarios entonces dentro de la organización se da un acuerdo del funcionario policial para que el policía se vuelva ya lo decía William también se vuelva uno solo con la comunidad y que logren generar acciones o procesos en los cuales el policía pueda tener la confianza o que las personas puedan tener esa confianza en el funcionario policial para ir e interponer denuncias y buscar obviamente pues las mejoras de los sectores intervenidos luego tenemos lo que es la perfilación y el diagnóstico de los proyectos pilotos en los cuales nosotros hacemos un perfil en el cual va por así rápidamente la extensión territorial cuánta población cuántos policías tenemos qué necesitamos para poder intervenir en el sector también como institución policial y hacemos un diagnóstico institucional también no solo lo hacemos al externo sino al interno para no generar falsas expectativas dentro de la comunidad y buscar el apoyo de la comunidad en el cuarto paso tenemos lo que es el desarrollo de actividades de acercamiento con la comunidad que puede ser ya lo mencionaba William actividades con las personas se intervienen en centros educativos con capacitaciones con actividades dentro de las comunidades y algunas ONGs que patrocinan apoyo y ayuda dentro de las comunidades y actividades de sostenimiento en las relaciones comunitarias ya lo mencionaba el señor viceministro de seguridad de nuestra hermana república de Costa Rica que esta pandemia nos ha llevado a innovar algunas acciones y actividades puesto que el distanciamiento social es obligatorio para detener el contagio de esta epidemia y nosotros como policía nacional en Honduras estamos utilizando esta plataforma en la cual estamos ahora mismo de Zoom con algunas comunidades o comunidades que tienen acceso a esto igual el gobierno de la república en algunos parques de ciudades importantes tiene un proceso en el cual hay internet gratuito para las personas y esto nos ayuda a poder generar acercamiento con ellos a través de medios electrónicos igual recordando y lo decía William también que nosotros no veamos lo que es el distanciamiento social si hacemos visitas a algunas presidentes de patronatos algunas municipalidades que están trabajando en pos de erradicar la pandemia la policía nacional ahora mismo ha creado una oficina de seguridad de 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 esta pandemia en el cual pues tenemos médicos tenemos epidemiólogos que personas que hacen la supervisión dentro de empresas dentro de negocios para saber cuáles pueden ser aperturados y la policía nacional está trabajando en poder ayudar a las personas asesorándoles para saber cuáles son los procesos de bioseguridad que deben llevar para poder ir abriendo sus negocios ya lo decía yo en un inicio que en nuestro país actualmente estamos en lo que es la fase 1 la fase 1 de lo que es la reapertura inteligente de las actividades económicas del país y es por eso que la policía está apoyando en este tipo de actividades obviamente estamos teniendo el apoyo de algunas organizaciones no gubernamentales que han que han sido aliados de la policía nacional de nuestro país y pues con ellos estamos generando este tipo de actividades luego a esto también le damos si ustedes ven en su pantalla ahora mismo tenemos lo que son procesos de verificación supervisión y evaluación de la implementación de lo que es el modelo nacional de servicio de policía comunitaria nosotros estamos divididos por unidades metropolitanas y unidades departamentales aquí tenemos lo que son las unidades metropolitanas y ahí está el porcentaje de evaluación si ustedes se fijan en el renglón 13 de la unidad metropolitana número 13 que es del sector de Peña Blanca en el departamento de Cortés tiene un promedio de evaluación de cero y esto se eleva obviamente a lo que es la dirección de operaciones de la policía nacional de nuestro país y este a lo que es la dirección general y ellos comienzan a generar algunas acciones para que los comandantes subcomandantes y todo el personal operativo de estas unidades comience a generar los procesos que se han direccionado desde lo que es la dirección de asuntos interinstitucionales y comunitarios aquí están pues algunos gráficos de las evaluaciones que tenemos no vamos a ahondar tanto en ellos por el factor tiempo ya únicamente me queda un minuto y este obviamente pues algunos eventos internacionales que hemos tenido se llevaron el último fue en la ciudad de San Pedro Sula con la participación de 11 países 234 participantes internacionales y nacionales con la colaboración de la cooperación japonesa a través de YICA y pues de nuestra parte por parte de la policía de Honduras pues esta ha sido nuestra presentación esperamos que hayamos podido generar algún tipo de interés en parte al trabajo que estamos generando por parte de la policía nacional de Honduras muchas gracias bueno muchísimas gracias a Fernando Salgado y Jorge Abisay García Gómez ambos de la dirección de asuntos interinstitucionales y comunitarios de la policía nacional de Honduras hemos estado observando comentarios de personas de distintos países agradecemos muchísimo su presencia tenemos personas de distintos sectores de Costa Rica de Colombia de México Panamá de Perú les agradecemos muchísimo su presencia les recordamos que pueden realizar sus preguntas o comentarios en la parte de los comentarios de la publicación del Facebook de la misma transmisión así que bueno recordemos que en el primer bloque al finalizar la presentación de estas cuatro personas expositoras vamos a realizar las preguntas que ustedes hayan escrito en ese espacio ahora continuamos con el señor Raúl Barreto él es ex asesor de la Secretaría Técnica de Seguridad Ciudadana de Perú él nos va a desarrollar el tema de la importancia de la persona policía comunitaria en los cuerpos policiales así que le doy el espacio don Raúl para que usted realice su presentación hola hola que tal como están tengan ustedes muy buenas tardes a todos nuestros amigos compatriotas peruanos amigos de toda América Latina policía de diferentes cuerpos a nivel de toda Latinoamérica mi nombre es Raúl Barreto soy consultor en Seguridad Ciudadana voy a tratar de explayarme en tan poco tiempo algo que es realmente importante el rol que la policía tiene realmente la policía comunitaria tiene con las comunidades es algo bien importante yo creo que es el pilar fundamental de la formación de toda de la institución policial creo que es el área principal de toda la institución de todas las instituciones policiales a nivel de toda América Latina un policía comunitario tiene que ser aquella persona que realmente sienta empatía con su sociedad que realmente se ponga en el zapato o en el pantalón del ciudadano y también pueda vivir conjuntamente con ellos diferentes tipos de experiencias quiero comentar algo que siempre le digo a los alumnos cuando editaba clases ahí a los diferentes policías a nivel todo Perú cuando me iba a capacitar por diferentes provincias siempre decía todos los policías le decía dos ejemplos claros tenemos que ponernos en el zapato de las personas en qué sentido pongamos en la experiencia de que viene una señora de tercera edad y nos diga bueno señor policía me acaban de robar me acaban de sustraer un sol un peso o una moneda insignificante de repente la de mínimo valor en sus países no conozco todas las monedas de todos los países y nosotros como policías que estamos ahí en la dependencia policial le decimos ¿sabes qué cosa señora? bueno es un peso toma yo te lo devuelvo o ¿para qué vas a poner una denuncia? o vamos a perder el tiempo pero vamos a ponernos en el lugar de qué realmente tiene el valor ese peso o esa moneda si esa moneda realmente es te diga la señora pero ese peso es el único peso que yo tengo para poder comer el único peso que yo tengo para poder sobrevivir durante todo el día entonces el valor cambia por completo entonces hablando de ese valor nosotros tenemos que ponernos en el zapato realmente de las personas y saber qué valor están expresando ellos con nosotros el rol de la policía comunitaria va realmente en ser empáticos la palabra clave para mí es ser empáticos con la población con la población en Perú la policía nacional del Perú no tiene como tal una dirección de policía comunitaria como tal no tiene no obstante tiene una dirección alterna que es la dirección nacional de seguridad ciudadana la dirección que trabaja directamente esta labor de policía comunitaria no se llama policía comunitaria pero trabaja directamente con la población en estos temas la dirección tiene diversos tipos de direcciones una de las direcciones es la dirección de juntas vecinales en la cual el estado peruano tiene seis programas preventivos que ya los tiene como programas banderas de trabajo con la comunidad y las autoridades las juntas vecinales de seguridad ciudadana tienen inclusive una ley que los protege y los ayuda son personas organizadas dentro de una comunidad una cuadra un barrio una avenida una diferente tipo una zona en específica pequeña que está conformado mínimo de diez personas tiene un presidente un secretario y tiene ocho integrantes de junta vecinal esas personas son las que trabajan como enlace con la policía del sector con las comisarías aledañas esas personas están reconocidas mediante resolución de comisarías por el comisario y se les otorga un cierto tipo de beneficios de acuerdo a ley se les otorga un seguro integral de salud que es decir pueden acceder de manera gratuita al sistema de salud de Perú para cualquier tipo de atención eso lo tiene que hacer la coordinación la tiene que hacer directamente el comisario con los centros de salud de conformidad a la ley tienen asesoría legal gratuita por si a o ve estas personas puedan detener de repente a una persona que esté cometiendo un ilícito dentro de su sector ellos pueden detenerlos mediante una ley que los sustenta que es la ley del arresto ciudadano lo que hacen ellos es retener a esta persona entreganos a la autoridad policial y la policía y hace la documentación respectiva en base a esto y les otorga también el día de la junta vecinales que es el 15 de diciembre y bueno en ese día lo que hacen los comisarías o las policías encargadas de las oficinas de participación ciudadana que son las oficinas enlaces de las comisarías con las comunidades es bueno realizar campeonatos deportivos salir con estas personas hacer patrullas en las noches ojo hay personas que salen a mí me tocó trabajar en comunidades muy alejadas donde una persona tendría que llegar a la comisaría caminando durante dos horas esas personas cuando tú les das el lugar que merecen cuando tú le das importancia de vida cuando tú le haces entender que ellos también son importantes para la seguridad ciudadana esas personas trabajan incansablemente me tocó a mí recibir personas que venían dos horas como les digo caminando una comodidad y habían agarrado intervenido una violencia familiar una violencia doméstica y yo a las dos tres de la mañana me levantaba y los atendía con gusto y les hacía un pequeño informe y les decía sabes que bueno acá está el resultado de su intervención y ellos el día domingo cuando tenían sus reuniones comunales rendían cuenta a la población la junta vecinal del anexo del centro poblado tal hizo esta intervención de violencia familiar violencia doméstica y el policía tal nos recibió entonces la población se sentía más segura porque eran como no la policía no se da basto para estar en todos los lugares pero eran los policías civiles que estaban ahí entonces eran parte de la institución ahora la policía creaba esta normativa hay un manual de trabajo directamente con ellos y se les da el lugar debido posterior a ello la dirección de la junta de seguridad ciudadana de la policía tiene la dirección de programas especiales en las cuales manejan otros tipos de programas como son el programa de las vapes que son las brigadas de autoprotección escolar que son grupos de padres que están en las mañanas y en las a las horas de ingreso y en las horas de salida de los centros educativos cuidando de que los chicos puedan llegar al centro educativo se puedan ir a sus domicilios de manera segura los puedan embarcar de repente en vehículos de transporte de taxis mototaxis vehículos de transporte liviano las cuales ellos puedan llegar de manera segura a sus domicilios esto es netamente organizado por los padres y las instituciones educativas tenemos el programa de patrullas juveniles el programa de patrullas juveniles es un programa de reinserción social en las cuales son jóvenes que estén nosotros le llamamos en riesgo jóvenes en riesgo y estos jóvenes el policía enlace de las comisarías que es el oficial encargado de la subvención de participación ciudadana OPC le llamamos acá en Perú y realizan trabajos deportivos acercamiento a la comunidad hacen grafitis de eso hay muy poco acá en Perú pero sí existe es un programa también bandera del estado que ya bueno ya raspalado directamente por el gobierno y la policía lo ejecuta directamente tenemos la policía escolar que son los chicos de repente más destacados más sobresalientes dentro de sus aulas de clases de las secciones de clases y esos chicos representan al policía escolar este policía escolar es este aquel que ayuda a los docentes a ver el tema de la disciplina ayuda de repente con el tema de las tareas con el tema de la higiene dentro de las aulas entonces están un poco entrando a ser un cierto tipo de policía de la sociedad pero solo en sus aulas entonces la policía tiene directamente también ese programa preventivo los juramenta hace ceremonias les dan unos emblemas unos cinturones unas cintas acá de tejidas que los llevan en el pecho unos cordones y los chicos ya se sienten con más autoridad con un poquito más de autoridad el club de menores amigos de la policía es un club de verano en la cual los policías como los chicos en tema educativo durante todo el año están estudiando bueno en el tema de vacaciones están jugando en vez de que se vayan a de repente a hacer cuestiones malas buscar malos amigos lo que la policía hace es tenerlos a ellos como un club de deportivos les enseñan disciplina deportiva los llevan al campo a las playas hacen paseos comunitarios con ellos tenemos también el otro programa que es la red de cooperantes que que quiere decir la red de cooperantes cooperación el mismo nombre cooperación trabajamos con los bodegueros los taxistas los canillitas aquellas personas que venden periódicos en la esquina acá le decimos canillitas esas personas que te ayudan de una otra manera como unos agentes encubiertos o de inteligencia que tienen un enlace directo con la policía y nos pasan información real sobre qué cuestiones ilícitas se están haciendo entonces y por último el programa de barras bravas en toda parte del mundo el fanatismo deportivo siempre ha causado muchos problemas acá en Perú se ha manejado de una manera un poquito más correcta el programa de barras bravas se trabaja directamente con las principales cabezas de las barras deportivas y se les inculca de que ellos no ejercen la violencia se hace campañas directamente con ellos en esta parte la policía se ha enfocado bastante en dar mucho apoyo dentro de estos programas preventivos el reto directamente con el tema del COVID-19 que es una pandemia que nos ha chocado a todos por igual en Perú actualmente tenemos cuarentena focalizada que quiere decir que ya en algunos departamentos o provincias ya se levantó la cuarentena pero no obstante no obstante hay algunos lugares donde no porque bueno la incidencia del COVID-19 está creciendo mucho más mucho más rápido y hay mucha gente acá en Perú chocó bastante porque ha fallecido más de 400 policías hasta la fecha más de 400 policías hasta la fecha con el tema del COVID-19 amigos cercanos míos compañeros de trabajo familiares han estado también con el tema del COVID-19 y es bien chocante porque las personas en general se han sentido identificadas esta vez con su policía con sus autoridades porque mucha gente estaba incumpliendo el estado de emergencias estaba incumpliendo la cuarentena obligatoria y lo que hacía la policía arriesgando su vida con un simple hecho de bueno de arriesgar su vida con el simple hecho de contagiarse con el fin de que estas personas cumplan o ingresen a sus domicilios los intervenían y muchas personas salieron contagiadas entonces la policía estuvo realizando patrullajes intervenciones durante todos los días hasta el día de hoy se sigue haciendo lo mismo y producto de ello muchas personas fallecieron y el personal policial se dedicó al 100% a hacer cumplir las órdenes emanadas por el estado y mucho ha sido bueno en lo personal creo que ha sido muy buena la respuesta de la población que ha afianzado más la confianza entre su policía creen más en su policía respetan más en su policía el día de hoy que anteriormente por siempre existe hechos fuera de lo común dentro de las instituciones que nosotros representamos acciones negativas pero creo que esta pandemia ha servido para nosotros para fortalecernos como institución y fortalecer el trabajo que realizamos directamente con las comunidades ahora el reto para esto es que ya se está levantando la cuarentena ya se está viendo más incidencia delictiva porque muchas personas ya están saliendo a las calles a trabajar muchas personas están saliendo a buscar el pan del día a día porque no tienen para comer entonces así como salen muchas personas también salen los delincuentes a cometer ilícitos y la situación se está agravando un poco pero no obstante como les digo se ha afianzado más la relación policía-comunidad creo de que fuera de los contextos de las instituciones que estamos trabajando creo que la comunidad en general y la policía está haciendo un trabajo conjunto con el municipio con el gobierno con las autoridades del centro de salud y todo y eso está permitiendo de que la gente se dé cuenta de que realmente necesita de la policía o de sus autoridades para salir de esta pandemia juntos porque solos no lo vamos a hacer solos no lo hacemos entonces creo que les vamos por buen camino estamos trabajando conjuntamente con ellos y vamos a seguir adelante agradezco bastante su atención hola Raúl muy interesante su exposición me sorprende mucho ese dato que nos acabas de dar de que más de 400 personas oficiales de policía han fallecido a razón del COVID realmente es doloroso verdad muy probablemente muchos de esos casos se han dado por estar realizando su labor en las comunidades muy lamentable ese dato bueno seguimos con la actividad les recordamos que pueden realizar sus preguntas en los comentarios de esta publicación vamos con la cuarta persona del primer bloque en este caso es el señor Horacio Díaz Almada él es director de la policía comunitaria de Uruguay él nos va a presentar el tema prevención primaria como eje principal de la policía comunitaria así que estimado Horacio en este momento le cedo el espacio bueno muchas gracias ya sé que cuento con 10 minutos y trataré de ser lo más breve posible en algunas cuestiones me armé un pequeño una pequeña presentación y trataré de ir rápido para aprovechar el tiempo prevención primaria como eje principal de la policía comunitaria y bueno escuchando todo lo que ha sido las intervenciones anteriores quiero mencionar de que nosotros como policía comunitaria somos muy nuevos en nuestro país y a nivel mundial también el término prevención y el trabajar desde este otro punto de vista abriendo un poco más y quebrando ciertos paradigmas que nos vienen a la cuestión de tener viejas estructuras de policías que han sido netamente reactivas es que surgió y ha surgido innumerables experiencias que tenemos y nuestra policía aquí en Uruguay si bien la policía comunitaria está abocada al contacto permanente en la vía pública para las recomendaciones del COVID-19 hemos trabajado con personas en situación de calle han habido experiencias para trasladarlas y que sean atendidas porque también hay muchas de las cuestiones que hemos trabajado atacado específicamente en eso en la atención primaria de las situaciones de las vulnerabilidades que se detectan en el terreno y en el COVID ha sido de vital importancia este contacto para poder facilitar el diligenciamiento con otras instituciones así como he escuchado a el subcomisario Jorge García de Honduras y la exposición de Paquito en Ecuador y esta última presentación de Perú creo que todos vamos sobre el mismo eje la idea nuestra y de otros países sin duda que es la de anticiparnos y evitar que las cosas sucedan no apuntamos o no hablamos netamente de lo que es el delito como otras viejas estructuras policiales sino que trabajamos la génesis del delito lo previo y por eso y por eso es que en esta presentación yo quería comenzar con lo que es la visión de lo que hemos armado en nuestra una visión de un referente de la atención primaria antes en la solución del conflicto la violencia y generando una una como una cercanía entre policía y comunidad y una coordinación horizontal yo escuché dentro de la presentación de los colegas camaradas de de Honduras el problema de todos y creo que la solución también tiene que partir por todos y por eso es la coparticipación de la comunidad si no hay esa empatía y ese empoderamiento de las soluciones por parte de la comunidad y generar un trabajo interinstitucional que la comunidad se integre y las instituciones es difícil poder lograr un resultado eficaz un resultado orientado realmente a la solución de las cuestiones a la solución de los problemas que también hay dentro de la policía comunitaria a mi modo de ver esa policiamiento orientado a la solución del problema el pop que tan mencionado también ha sido está dentro de las funciones nuestras pero sí con ese empoderamiento y que las personas en el terreno se identifiquen sobre esas condiciones desfavorables esas vulnerabilidades y que si no las trabajamos de acuerdo a lo que ellos van sintiendo es difícil poder orientar la solución por eso ese eslogan que me parece que es fundamental de el problema es de todo y la solución tiene que partir de todo porque la policía por sí sola no va a poder lograr un resultado eficaz por eso es que también nosotros hemos denominado dentro de la misión que tiene la policía comunitaria es la de crear o construir una cultura de gestión ¿por qué una cultura? porque entendemos de que cada persona debería de estar permanente lectura estratégica de lo que pueda llegar a suceder y así poder evitar estas cosas que mejoraría las condiciones de seguridad ¿a qué vamos a esto? a que si generamos en la persona o en las personas ese hábito de estar en forma permanente ubicándose hacia poder evitar daños hacia ellos o a terceros pero no enfocado solamente en lo que pueda ser el delito sino que estamos hablando de temas de convivencia estamos hablando de relacionamiento e inclusive en las exposiciones que incluso estuve ahí en Costa Rica el año pasado conversando yo ponía de ejemplo y me parece que es importantísimo hablar de hasta inclusive los accidentes accidentes domésticos accidentes de tránsito ese es el eje principal de evitar el daño el por qué y el por qué el accidente por ejemplo así como distrae la atención de los cuerpos policiales hacia la atención de las víctimas en forma primaria toda una cadena de otras instituciones van detrás de eso yo lo ponía de ejemplo en unas intervenciones con un alcalde ahí en en San José en Alajuela también ahí en Costa Rica cuando estuve y llegamos a nombrar unas 16 instituciones que están detrás de por ejemplo un accidente de tránsito que perfectamente podríamos tener un policía comunitario o un policía preventivo que identifique con los vecinos lo que está sucediendo por ejemplo que puede ser un bache la falta de iluminación y que eso va a llevar a que el ataque a esa vulnerabilidad o la detección temprana de esa vulnerabilidad elaborar estrategias y evitar el daño entonces hablamos de algo mucho más integrado que la seguridad no es solamente atacar el delito sino que mejorar las condiciones evitar e ir coartando las posibilidades de que se cometan los delitos pero también los accidentes que también llevan a otras cuestiones que tienen que ver con esto de los accidentes prevención podríamos imaginar por ejemplo decíamos yo lo quiero relacionar porque en esta época que estamos viviendo lo del COVID lo quiero relacionar con la salud entonces podríamos imaginar una unidad de cuidados intensivos de un hospital tecnología muy avanzada de prevención como tratamiento y qué es lo que tenemos que decir bueno en este momento estamos sanos estamos sanos y no padecemos ninguna enfermedad estamos bien lo que sí requerimos es el cuidado el cuidado y mantener ese nivel y esa calidad de vida muchas veces la prevención primaria tenemos que empezar a pesarla o medirla como algo de lo que podemos llamar el mantenimiento de los estándares y es muy difícil a veces en muchos casos poder lograr mantenernos una vez un jefe me dijo que había recibido una unidad que estaba muy bien que estaba muy bien cuidada que tenía muy bajo síntesis del delito y que tenía inclusive alto síntesis de esclarecimiento de los hechos entonces me decían yo no sé qué es peor si recibir esto o si hubiera recibido una jefatura o una unidad en ruinas porque es como una casa si yo tuviera una tapera o una casa abandonada a tener una mansión cuál es la diferencia si yo tengo la casa abandonada en poco tiempo la voy levantando la voy mejorando voy arreglándola y el poco la gente que la vea va a decir qué bien todo este trabajo que hizo y fue mucho más visible pero es mucho más difícil si yo tengo esa mansión que la tengo bien ordenada bien arreglada mantenerla en el tiempo eso es lo más difícil mantenerse y yo creo que mantener el aquí no pasa nada o mantener bajos índices delictivos es lo más difícil que nos podemos hacer para nuestro trabajo ¿por qué? porque también como dije en un principio requiere de la colaboración de todos los actores la policía por sí sola no va a poder o no va a poder realizar los trabajos acorde o de acuerdo a lo que le pueda indicar los hechos delictuales y que nos va a trabajar si no es orientado a eso eso me refería a que las vulnerabilidades en esta atención primaria es importantísimo poder llevarlas de forma coordinada con otras instituciones una de las cosas que también estaba escuchando atentamente y quería manifestar era la organización que nosotros hemos trabajado de acuerdo a lo que también ha sido en Perú en Ecuador y en Chile con las escuelas de seguridad ciudadana generando promotores en seguridad y organizando a los vecinos así como también las mesas locales de convivencia esas mesas locales con referentes institucionales y con personas que referentes en la solución de los de los problemas que tienen que ver a nivel local ¿no? o sea identificando los líderes locales barriales y de ahí con ellos trabajar los promotores de seguridad también hemos trabajado para recuperación de espacios públicos hemos trabajado en eventos que hacen a la cercanía y en eso también quería hacer referencia a una diferenciación en cuanto lo hablaba Paquito en su intervención de lo que tiene que ver con la diferenciación a nivel de todo el cuerpo policial para nuestro modo de ver tenemos que diferenciar lo que es abordaje comunitario y policía comunitaria o el policía comunitario o el policía que tiene que realizar solo el abordaje comunitario ¿a qué refiero con esto? de que en el perfil del policía el abordaje tiene que ser nato creo que la buena presencia el ser bien hablado el tener esa llegada hay cosas que sí o sí tienen que ser en el servidor público fundamentales desde el momento de ingreso a la institución pero policía comunitario solo pocos hay con esa empatía o con esa entrega hacia lo que es la labor o el trabajo policial por eso es que tenemos que denominar que así como hay muchas unidades para redondear un poquito y creo que no sé no me di el tiempo no sé cómo estoy de tiempo tomarlo como una especialidad dentro de la policía y es así como una especialidad así como tenemos la policía científica que trabaja con la escena del hecho como tenemos los grupos de choque y otras nosotros dentro de las tres fases de actuación de prevención disuasión y represión como lo marca la ley orgánica policial nuestra y la ley de procedimiento policial de Uruguay la especialidad nuestra tiene que ser esa la que aborda a los sectores susceptibles y vulnerables para poder ir atacando dos cosas ¿no? lo urgente y lo importante que es una de las cosas que nosotros siempre hacemos referencia sé que para muchas gestiones y a mí me ha tocado como director saber de que los la gestión de alguien dentro de al mando de un cuerpo siempre es importante por resultados entonces lo urgente y lo importante ¿por qué lo importante? lo importante es lo que nosotros trabajamos como especialidad este abordaje de los sectores susceptibles y vulnerables como especialidad es lo lo importante lo que durante el tiempo y sabemos que son trabajos a largo plazo nos van a ir dando frutos pero no de forma inmediata y lo urgente es lo que pasa día a día y que ahí está lamentablemente las estadísticas los números y sabemos que para poder llevar adelante una gestión es fundamental tener números y números en verde no en rojo y a veces nos pasa que lo urgente nos pasa por encima de lo importante y es donde nosotros a veces tenemos que poner en la balanza del lado parejo ir llevando lo urgente de lo que tiene que ver con la información y mucho trabajo que se hace del campo con los policías pero también atender lo importante y nosotros trabajamos desde la niñez hasta el adulto mayor en estas cuestiones que son de importancia creo que con esta última definición de lo que hablaba recién de este abordaje a sectores susceptibles y tomando estas acciones para mantener el orden público creo que es más o menos como como arredondeamos una definición de lo que nosotros hablamos de policía como bueno muchísimas gracias Horacio por su intervención hemos terminado el primer bloque ahora vamos a continuar con el segundo pero antes vamos a realizar algunas de las preguntas que se han que han escrito en la en los comentarios de la publicación el primero es de Sara Castillo va dirigido para Raúl ella pregunta cómo selecciona los deportes de los campeonatos deportivos dirigidos a personas jóvenes Raúl hola a ver cómo seleccionamos los deportes preguntándose a los chicos mismos no olvidemos que acá los chicos tienen capacidad de decisión todas esas personas no es no es lo que a nosotros nos gusta hacer es lo que a ellos les gusta hacer si nosotros vamos a obligarles a que ellos realmente hagan lo que nosotros queremos se van a sentir frustrados es lo que ellos realmente quisieran hacer entonces a ellos se les hace unas preguntas se entrevista con cada uno de ellos qué quisieran hacer mientras estén dentro del camino correcto la policía está ahí para poder ayudarlos ok muchísimas gracias tenemos una segunda pregunta también para vos Raúl nos pregunta Carlos Suárez dice cuando tenemos a los niños y niñas involucrados en programas policiales en los colegios qué estrategia utilizan para darle continuidad al proceso una vez que terminan su formación académica podría repetirme nuevamente la pregunta por favor sí dice cuando tenemos a los niños y niñas involucrados en programas policiales en los colegios qué estrategia utilizan para darle continuidad al proceso una vez que terminan su formación académica bueno muchos de ellos a mí me ha tocado trabajar en especial en centros este en centros preventivos los centros preventivos acá este que pertenece a la Dirección Nacional de Prevención de Niño Niña de Protección a Niño Niña y Adolescente son como unos albergues temporales en las cuales nosotros por ejemplo te hablo de experiencia personal nosotros tocaba tener chicos de condición socioeconómica este pobre extremadamente pobres y los traíamos y vivían en un centro educativo que nosotros mismos administrábamos y éramos los padres o tutores de ellos teníamos una aproximada de cincuenta chicos y lo que hacíamos nosotros era en las mañanas darles talleres técnicos productivos con cooperación con el Ministerio de Educación y salían con carreras técnicas como este técnico en turismo y hostelería gastronomía carpintería este mecánica de producción manualidades computación informática en las tardes eso era en las mañanas ellos comían con nosotros vivían juntamente con nosotros nosotros les cocinábamos después de comer se iban a la parte del frente que era un colegio una institución educativa en la cual terminaban su formación educativa formal y de ahí los chicos ya que cumplían ya una ya saliendo de ahí nosotros lo que hacíamos era buscarle becas o aliarnos con un cierto tipo de empresa amistades para que los chicos tengan un poquito más de oportunidades educativas muchos de los chicos postularon a beca 18 que beca es una beca del país del gobierno peruano que les paga toda la carrera de los universidades entonces va a depender bastante de cómo ellos también quieran continuar los chicos buscan su propio camino lo único que nosotros es presentarles oportunidades pero eso eso depende de policía comunitaria porque eso ya lo hacíamos ya de manera paralela o ya lo hacíamos de manera personal porque queríamos que los chicos realmente sean algo mejor que nosotros inclusive muchos chicos ingresaron a la policía muchos chicos están terminando ya carreras profesionales hasta el día de hoy yo tengo mucha relación con ellos me escriben profe porque me decían profesor profesor estoy en la universidad estoy en mi último ciclo hay chicos que están terminando la carrera de medicina otros economía otros ingeniería y eso va a depender del trabajo del policía comunitario yo me sentía identificado con ellos y decían que ellos eran mis hijos les decía así ustedes son mis hijos yo los protejo los cuido y pasaba navidad con ellos jugaba pelota con ellos aunque yo tengo dos pies izquierdos y no sé jugar absolutamente nada de fútbol pero me metía con ellos los llevaba a cortar el cabello yo mismo ahí a instituciones donde enseñaban a cortar nos íbamos con ellos eso depende de cómo yo sentía la empatía con ellos muchas gracias ahora a los compañeros de Honduras esa pregunta la realizo yo como bueno yo y Randy como la intervención de la policía comunitaria con las comunidades que tienen problemas con las pandillas a los compañeros de Honduras nosotros tenemos ¿me escuchan? sí le escuchamos nosotros tenemos siempre de la dirección de Juntos Comunitarios un programa que se llama el programa GREAT trabajamos directamente con los centros de estudio entonces es una manera de penetrar a las comunidades con pandillas a través de las escuelas cuando nosotros tenemos ganado el terreno en las escuelas a través de capacitaciones de campamentos de charlas familiares entonces nosotros también paralelamente vamos con la intervención del modelo y aparece entonces cuando nosotros tenemos un ambiente propicio en la escuela ya tenemos el perfil comunitario del que les habló Salgado entonces empezamos a desarrollar esas actividades de acercamiento que consiste en eso va a depender de la naturaleza de la comunidad lo que se presten es lo que vaya permitiendo la comunidad hacer por ejemplo con los mismos chicos de la escuela que interactuamos o que reciben el programa GREAT de repente en la noche con ellos se hace un cine comunitario que en la tarde como otros niños que no asisten a la escuela se van haciendo competencias de juegos tradicionales por ejemplo hemos llegado a en el sector River Hernández que es de uno de los más golpeados por las pandillas nosotros llegamos a elaborar un campeonato intercolegial en la que llevamos 44 colegios prácticamente se convirtió como una Champions League porque duró cuatro meses y para motivarlos todos los integrantes de estos equipos de fútbol fueron a presenciar la final al estadio Morazán de San Pedro Sula entonces esa ha sido una de las estrategias que nos ha funcionado para penetrar en lugares que están sitiados por las pandillas de acuerdo Salgado tiene algún otro aporte sí bueno básicamente ha tocado usted prácticamente todo lo que es la intervención mi comisario pero otro de los factores que nos ha permitido poder intervenir algunas otras comunidades también es el factor de las iglesias no podemos dejar por fuera recordemos que en Centroamérica y Latinoamérica nos han criado o somos devotos de alguna religión en el caso de nuestras pandillas de nuestras maras como llaman o le llaman este tienen ese respeto hacia los entes evangélicos católicos y de esa forma también hemos podido llegar obviamente que y lo decía mi comisario todo depende del enfoque que genere el policía y de el entorno que logre generar con la comunidad porque dentro de una comunidad pueden haber 20 pandilleros pero son miles de familias las que viven ahí entonces eso no no nos hace perder el sueño nosotros que hay alguna pandilla en un sector que pensamos intervenir porque como le digo yo depende de los criterios y también de la forma de abordaje por parte de el policía que va a intervenir el sector muchas gracias tenemos más preguntas ya estamos como contratiempo porque falta el segundo bloque de exposiciones así que las voy a realizar pero les agradezco que por favor sean muy breves en las respuestas Cristian Castro Cruz nos pregunta me imagino que se lo está dirigiendo a ustedes a los compañeros de Honduras cómo aplicar esas actividades que hacían bueno ahora ante la situación del COVID en la de oro en el COVID del distanciamiento social pero les dije al principio de la exposición que nosotros el COVID ya nos agarró en salvo entonces ahorita no estamos realizando algunas actividades porque no puede ser el mismo policía que ponga en riesgo la aglomeración de personas pero sí por ahora estamos manteniendo comunicación con los líderes comunitarios con la directiva la junta directiva o el comité de seguridad de los sectores intervenidos entonces ahorita con la reapertura inteligente vamos a ir paulatinamente realizando algunas actividades de acuerdo muchísimas gracias en razón por el tiempo vamos a continuar con el siguiente bloque en este segundo bloque el cual hemos llamado retos actuales de la policía comunitaria vamos a iniciar con la presentación de Daniel Alberto Pinto él es jefe de capacitación y formación de la unidad regional número 12 la policía nacional de Argentina él nos va a desarrollar el tema sobre la resolución de conflictos a través de la policía comunitaria así que Daniel le cedo el espacio si que tal buenas tardes buenas noches ya acá en Argentina una pequeña aclaración no pertenezco a la policía nacional sino pertenezco a la policía provincial de Santa Fe Argentina está dividida en provincias y pertenezco justamente a la policía de la provincia de Santa Fe soy subcomisario encargado de capacitación del departamento 9 de julio y tuve la oportunidad soy ex coordinador general operativo de proximidad policial en de vuelta de Israel con el proyecto o la capacitación la formación en Mayab de policía y comunidad tuve el honor de formar la policía comunitaria por enero del 2014 bueno hoy por hoy ya no no pertenezco a policía comunitaria pero desplegué la desplegué la policía el proyecto en 16 ciudades de la provincia de Santa Fe con 32 dependencias cerca de 1500 efectivos y bueno en cierta forma me hago eco de lo que de lo que vengo escuchando del resto de mis camaradas por otro lado quería agradecerle a Randy la iniciativa y al resto de los que hicieron posible este este conversatorio que la verdad me no me deja de sorprender las cosas que uno va aprendiendo minuto a minuto sobre todo escuchándolo en un principio a acá el camarada William es en cierta manera lo que lo que expresa ser un policía comunitario tener el compromiso la proactividad la resolución de conflictos en definitiva bueno soy licenciado en seguridad pública y mediador y ex seminarista del instituto interamericano de derechos humanos entonces más o menos uno siempre tratando de generar estrategias nuevas basado obviamente en los principios democráticos en la facilitación comunitaria en la mediación en la estrategia de la mediación en las herramientas que brinda la mediación como resolución alternativa de los conflictos es que uno determina o implementa estas herramientas como la de Paquito que la verdad me quedé encantado siempre me acuerdo cuando lo hablábamos con Randy la verdad que la imaginación la capacidad inventiva que tenemos dentro de la institución dentro de las instituciones policiales más cuando cuando tenemos la posibilidad de estar conectado con la comunidad siempre se genera una herramienta para poder llegarle al vecino a las personas al civil y que me parece que lo fundamental es esto mucho más de lo que veníamos hablando no se puede agregar simplemente que como respuesta a los conflictos lo fundamental es justamente basarse en esa trilogía de empoderar a los vecinos de hacerles entender de que son parte de la solución de los problemas de la seguridad de que los municipios también con su inconmensurable aporte muchas de estas respuestas surgen de por sí solas en cuestiones básicas por ejemplo problemas de luminarias de deforestación cuestiones que hacen a las medidas preventivas básicas o primarias como bien lo decía hoy Horacio es fundamental tener en cuenta este tipo de situaciones por otro lado me parece importante también destacar que la policía comunitaria puede aportar muchísima muchísima información que es fundamental para la toma de decisiones todos los terrenos todos los territorios como les dije he tenido la posibilidad de estar en 16 ciudades distintas de mi provincia y cada una tenía su impronta cada una tenía su idiosincrasia y con ello era la información que uno recadaba para poder después tomar decisiones en base a mapas de calor mapas de delito como nos le llaman en distintos lugares y y me parece que ahí están las decisiones acertadas en la georreferenciación que puede hacer cada uno y y de de todo este análisis de información surgen realmente la respuesta eh como resolución de conflicto básicamente uno tiene que basarse en estas cuestiones en la información en la estrategia en la impronta en la productividad que tiene el policía comunitario que la verdad que me dejó sumamente conmovido William el nivel de compromiso como desde el punto de vista terrenal de estarlo palpando él eh calculo que día a día con 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 la gente con el vecino con el grado de compromiso que uno le tiene que poner eh al al sensibilizarse con la situación en particular y y bueno creo que lo fundamental eh es esto tener gente con compromiso eh que a lo largo del tiempo bueno por ejemplo acá en Santa Fe nosotros no solamente tomábamos policías eh teníamos dos parámetros eh tomábamos policías que ya eran eh policías de seguridad general durante mucho tiempo y que en cierta forma fueron proactivos de decir bueno me voy a me voy a me quiero anotar como policía comunitario soy voluntario de policía comunitario y y bueno obviamente la capacitación hoy a lo que me dedico es a a la capacitación permanente es formarlo en ese perfil y por otro lado ir que ellos a veces sean replicadores y por otro lado ir incorporando personal que desea anotarse también voluntariamente como policía de seguridad policía comunitario por ejemplo acá en la provincia de Santa Fe porta arma como cualquier policía tiene las medidas de la de fuerza de policía de cualquier otro policía convencional solamente con un perfil distinto eh justamente es el comunitario eh de ahí bueno una vez preparado el policía como como comunitario se le asigna un un micro barrio que se le llamamos acá en la provincia de Santa Fe ese micro barrio de intervención que escuché que también lo habían nombrado otros camaradas eh es de ahí que va surgiendo y justamente a través de la georreferenciación que hace este policía y del del empoderamiento y y al día a día de ganarse de ganarse la confianza con los vecinos va recabando información lo cual después le ayuda a tomar decisiones eh esto en el tiempo traducido en el tiempo le generaba eh o genera eh en el conjunto y de ahí desde el policía propiamente lo he dicho hacia arriba hacia sus jefes eh lo que se llaman planes de acciones planes de acciones en virtud de cada barrio y al finalizar de el año para cada policía para cada microbarrio se hace se llama lo que dice una rendición de cuentas o sea que cada acción que el policía ejecutaba se rendía eh anualmente ante la ante la la propia población que es una especie de retroalimentación de respuestas eso es básicamente en resolución de conflictos después las estrategias van variando como le decía conforme la idiosincrasia a las instituciones eh aplicamos lo que se llama un recursero que es hacer dentro del ajero de referenciación un 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 dato pormenorizado de cada una de las instituciones que tiene el el microbarrio o sea sea en estatales sean ONG gubernamentales no gubernamentales civiles asociaciones vecinales mucho trabajo con asociaciones vecinales eh ya que como se nombró hoy también son por decirlo de alguna manera eh donde se concentra los líderes barriales líderes barriales propiamente dicho eh hay muchísimo muchísimo para hablar hay mucha tela por cortar eh como les decía acá en Santa Fe una de las provincias pioneras en policiamiento comunitario eh estamos desde el 2014 está desde el 2014 yo como les dije no estoy específicamente hoy en policía comunitaria pero me dedico al área de capacitación en lo cual trabajamos mucho la resolución la resolución alternativa de los conflictos digamos teniendo la mediación a la facilitación comunitaria como un método no adversarial eh bueno no 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 tengo mucho más para agregar vuelvo a decir estoy aprendiendo de un montón de proyectos que estoy escuchando eh atentamente y la verdad eh me sorprende y por otro lado también insto a los a los camaradas a que a que podamos seguir en esto a pesar de todos los contratiempos que se tienen sean de índole logística sean de índole institucional política eh me parece que estamos por el camino correcto y hoy en la situación específica del del COVID de la pandemia eh hay que tomarlo como el conflicto es una posibilidad de que de dar respuesta es una posibilidad de generar estos cambios de paradigma que mencionaba hoy Horacio de Uruguay eh es la posibilidad de generar un cambio no solamente desde el desde la policía hacia afuera hacia la población sino también hacer una introspección dentro de la institución donde a veces nuestros propios camaradas son un por decirlo de alguna manera eh un palo en la rueda eh donde no logran entender este cambio que que la policía como toda la sociedad tiene que ir eh generando así que bueno desde ya muchísimas gracias por el espacio eh a disposición tenía un montón de apuntes tengo un montón de machetes acá para para hablar de un montón de cuestiones que me parecen importantes pero en honor al tiempo que que se le debe al resto de los camaradas les agradezco desde Santa Fe Argentina para lo que gusten muchísimas gracias eh Daniel por su intervención no dudo que hay muchísima información que abordar y que en tan pocos minutos se puede hablar todo pero a nivel general nos diste una muy buena noción sobre el tema de la resolución de conflictos a través de la policía comunitaria ahora vamos a darle la participación al teniente coronel Beymar Rojas Méndez de la policía boliviana él nos va a presentar el tema la importancia de las alianzas en la policía comunitaria y la tecnología así que estimado coronel le cedo el espacio gracias viendo el tema tecnológico estoy perdón de compartir la pantalla no sé si la ven me confirman por favor si está compartiendo las imágenes si se ve la imagen si se ve la imagen bueno inicialmente un gran saludo para todos los organizadores UNPADEM UNED y la Fuerza Pública de Costa Rica un saludo también al comisionado Enrique Arguedas que tengo el gusto de conocerlo en las reuniones de Ameripol un saludo al señor viceministro de Seguridad Pública Eduardo Solano y a los compañeros de Costa Rica Perú Ecuador Honduras Uruguay Argentina Puerto Rico y bueno toda la audiencia que está siguiendo este conversatorio para mí es un gusto poder dirigirme a ustedes con un tema muy importante creo que para todo cuerpo de policía como es la policía comunitaria y en este caso lo que son las alianzas de la policía comunitaria y la tecnología bueno la primera imagen que ven ustedes demuestro hay un policía que está cargando en su espalda una una anciana en un sector rural preguntarán el tema tecnológico que tiene que ver aquí lo veo desde el punto de vista unidireccional donde una imagen que hubiera salido desapercibida una imagen que no hubiera causado más porque estaba en un era rural es un servicio que estaba realizando cuando pasó el Dakar por Bolivia pero que gracias a que alguien tomó una fotografía subió a las redes se viralizó eso y eso favoreció al al policía haciéndolo conocer como un buen policía y además también ayudó a la imagen institucional ¿no? entonces ahí demuestro como les digo como la tecnología ayuda a la función policial en la dinámica de tener un mejor relacionamiento con la sociedad bueno eh directamente ya entrando a lo que es la importancia de las alianzas de la policía comunitaria sabemos que actualmente las tecnologías de la información y comunicación no solo por la globalización en sí mucho más ahora por el tema de la pandemia han generado un uso masivo son contadas las personas se podría decir que no tienen un dispositivo electrónico un teléfono inteligente mucho más si hablamos de la juventud que son los que mejor manejan toda esta tecnología y que genera justamente beneficios y riesgos no quiero pasar de largo esta parte muy importante de lo que es el modelo de policía comunitario como una filosofía de trabajo institucional la policía comunitaria es una filosofía más que un modelo o sea estamos hablando de que el policía tiene que ser comunitario el policía de cualquier unidad tiene que ser comunitario en el 2006 se inicia la policía comunitaria en Bolivia con mayor fuerza y se crea una unidad de policía comunitaria se realiza una serie de acciones de desconcentración de servicios policiales en lo que aquí llamamos las estaciones policiales integrales donde hay servicios de patrullaje de prevención y de investigación pero además se ha llegado a establecer de que no tiene necesariamente que existir una unidad de policía comunitaria sino que cada policía es un policía comunitario y esa filosofía es la que tiene que desarrollar durante todo su trabajo durante toda su vida institucional y es más creo que todos tenemos el mismo sentimiento uno no deja de ser policía hasta que se muere entonces esa filosofía de policía comunitaria se tiene que expandir eso principalmente para que tomemos en cuenta la forma en que trabajamos bueno dando un parámetro de la situación delictiva hay hechos de interés policial que se tiene en Bolivia de 2018 al 2019 que tenemos las estadísticas ha habido un incremento en lo que son delitos colisiones choques el tema delincuencial creo que en nuestra región es meramente similar en unos lugares más violentos que en otros pero la problemática en cada una de nuestras instituciones y países es similar entonces como policías ¿qué hacemos nosotros para mejorar ese índice delictivo? ya les indicaba que la tecnología es tanto beneficioso como también tiene sus riesgos ¿no? en ese sentido vamos a tomar dos dos de la tecnología sabemos que con la pandemia ha generado un una multiplicación del uso de dispositivos todo el mundo está en su casa hace teletrabajo pasa clases se comunica con la familia los amigos entonces eso genera de que puede ser utilizado también por delincuentes la policía boliviana a través de las unidades pertinentes principalmente de prevención realiza acciones de policía comunitaria todas las estaciones policiales integrales tiene su personal que se dedica principalmente a ese relacionamiento con el vecino la policía de proximidad es así que tenemos conformados en diferentes lugares en toda la en todo el país lo que son las brigadas escolares con las unidades educativas las brigadas de padres de familia las brigadas vecinales que coayuvan en esa labor a la policía además de tener una unidad emblemática que es el GACIP es el grupo de apoyo civil a la policía es un grupo que realiza acciones de acercamiento de apoyo ayuda a personas necesitadas son jóvenes que realizan acciones de esa naturaleza para mejorar la vida de las personas que están en situación de calle personas que están abandonadas por su familia personas que tienen alguna necesidad este grupo ayuda a que se puedan desarrollar las actividades los medios de comunicación tienen una importante participación ya que a través de ellos se llega a esas personas se hace una campaña a través de los medios de comunicación y eso genera un nivel de acercamiento con la población creo que la policía siempre tiene una parte buena que lo acepta y otra parte mala que lo rechaza que es generalmente los malos los delincuentes con la persona que siempre nos ha necesitado que está siempre agradeciendo a la policía entonces siempre hay esos dos lados que hay que saber trabajar con ellos no sé vamos a ver un pequeño video donde se demuestra justamente lo que les digo del tema de la policía comunitaria don beibar si nos puede compartir el audio de la imagen estaba con audio pero no bueno el audio debería estar no se escucha no sé si ahora se escuchó no le escuchamos aún lo que puede hacer es describir un poco la nota bueno es un reportaje que hace un canal extranjero referente a la policía comunitaria como realizan actividades en varios sectores del país y en este caso una de las zonas con mayor incidencia delictiva como es el alto de la ciudad de La Paz donde se conforman brigadas vecinales apoyados con los medios tecnológicos como es el celular para realizar llamadas a los puestos policiales llamadas de alerta emergencia etcétera entonces se genera ahí como les digo un aporte del ciudadano utilizando las tecnologías para la prevención o mitigación de los hechos delictivos a eso iba principalmente ya ese es un enfoque que les doy como utilizan los los ciudadanos los medios de de comunicación como son los teléfonos celulares para poder comunicarse con su policía de barrio con su policía más cercano y anoticiar sobre algún hecho que sea de interés policial para que acuda la policía ¿no? esa es una actividad que se realiza en forma permanente como decía con las brigadas escolares brigadas de padres de familia y las brigadas vecinales ¿no? en todo el territorio nacional y por otro lado tenemos la tecnología también apoyando a la seguridad ciudadana ¿no? el año pasado se puso ya en marcha en forma masiva lo que es el centro nacional de comando y control vol 110 que bueno aquí el compañero de ecuador debe conocer muy bien el eco 911 que es tiene las mismas características de su atención es decir a través de toda la tecnología de punta que se tiene cámaras de seguridad botones de pánico y alarma una comunicación troncalizada con las patrullas etcétera a nivel de todas las ciudades hay esos centros para monitorear las actividades que puedan realizar y sean de algún riesgo así que este centro tiene un sistema que ayuda a que el ciudadano pueda comunicarse con la policía ya sea por una llamada telefónica o que el monitoreo de cámaras detecten algo o algún botón de pánico o de auxilio sea activado entonces hay un triaje del tipo de emergencia que se tiene en este centro y de la forma más efectiva y en el menor tiempo posible que es lo que se requiere se destaca el personal necesario de emergencia bomberos paramédicos patrullas etcétera para poder atender esa necesidad del ciudadano demostrando en ese sentido como la tecnología apoya para que esa seguridad esté presente en todos los lugares bueno tenía otro pequeño video pero no sé si escucharán o verán pero les voy a ir describiendo hay una llamada telefónica donde indica que ha habido un robo a una persona en un área pública entonces inmediatamente la policía destaca sus unidades de patrullaje motorizado y logran la prevención y el resto de los delincuentes y bueno la la persona danificada recupera porque fue víctima de un de un robo de su celular entonces recupera su su equipo telefónico entonces ahí como les digo estamos demostrando como la tecnología nuevamente apoya las necesidades que tiene la la ciudadanía bueno dentro de lo que podemos establecer como sugerencias de las tecnologías de la información y comunicación en lo que es la policía comunitaria en esa relación que tiene que tener el policía con el ciudadano esa interacción para minimizar mitigar los hechos delictivos en todas las zonas pongo como sugerencia como un gran número de personas tienen un teléfono celular inteligente es una fortaleza para que participen en lo que es esa seguridad ciudadana hay que captar a los ciudadanos hay que hacer un trabajo de puerta a puerta para que puedan ser ellos un ente facilitador de información como les decía las brigadas escolares vecinales están utilizando esas tecnologías de información que ayudan a la prevención de los delitos de igual manera nosotros hemos realizado capacitaciones para que esas no sean un enemigo más sabemos sobre el sexing el grooming y una serie de actividades ilícitas que realizan a través de las diferentes tecnologías que hace que las personas sean víctimas de muchas cosas hasta de trata de personas y lo mínimo es que le sacan dinero por algún tema de una maleta en el aeropuerto y más se capacita también en ese sentido para que estén atentos a que ese tipo de situaciones no se vuelvan a ocurrir y otra parte importante es fortalecer logísticamente la capacidad de atender a estas unidades policiales para que a través de esas tecnologías que tenemos podamos llegar más prontamente al ciudadano que requiere el auxilio o evitemos algún hecho delictivo y si esto ya ha sucedido realizar con mayores elementos la investigación dentro de lo que la policía comunitaria realiza como les decía hace una serie de actividades nosotros también tenemos un paquito si lo ven al lado derecho de la pantalla nuestro muñeco es un perrito que se llama paquito es el que generalmente está en todas las actividades de interacción con la sociedad realizamos como les digo una serie de acciones actualmente con la pandemia y muchos han dicho ahora hay más distanciamiento lamentablemente también nosotros tenemos policías ya fallecidos más de 100 tenemos muchos contagiados y bueno estamos tratando de acomodarnos esta nueva forma de trabajo esta nueva forma de vivir que tenemos todos y bueno deseando de que prontamente esto ya puede ser solo historia ha sido mi presentación muchas gracias y estoy a la orden muchísimas gracias don Beymar le agradecemos muchísimo su presentación ahora no tengo audio si le estamos escuchando ahora vamos a seguir con la teniente Brenda Rivera Cosme ella es la directora de la división de relaciones con la comunidad y la liga atlética policiaca del área de Aibobonito si me permite Karen por favor no hay audio no se escucha confirmamos que si hay audio en onda está con el micrófono tiene problemas don Beymar nos parece si don Beymar estamos presentando a la compañera Brenda entonces mi teniente Brenda nos va a presentar el tema policía comunitaria en tiempos de COVID así que es un tema muy pertinente en este en estos tiempos tan convulsos así que estimada puede iniciar su presentación me escuchan ahora le escuchamos perfectamente si buenas noches a todos los deponentes y agradezco al señor Randy Castillo por la invitación en la noche de hoy para compartir con ustedes la experiencia que tengo con lo de policía comunitaria antes de hablarles de la policía comunitaria en tiempo del COVID le quiero hablar cuestión de que pertenezco al departamento de seguridad pública pero es la policía estatal de Puerto Rico la isla de Puerto Rico hay un solo cuerpo policiaco el cual está regido por órdenes reglamentos y una ley que nos cobija y es solamente una policía soy del área de la comandancia del área de ahí bonito porque la isla se divide en 13 partes cada área es una comandancia yo pertenezco a la comandancia número 13 que es la comandancia de ahí bonito dentro de la policía de Puerto Rico existen dos ramas está la rama operacional y está la rama investigativa dentro de la rama operacional se encuentra la división de relaciones con la comunidad la cual dirijo y la liga atlética que le voy a explicar para entonces después hablarle cómo nos ha afectado la pandemia del COVID nosotros en el área de ahí bonito bajo la división de relaciones con la comida nosotros trabajamos desde niños desde 4 años hasta personas de 63 años o sea con toda la comunidad tenemos los programas preventivos que van dirigidos a unos lugares específicos tenemos alianzas tenemos alianzas con diferentes sectores de mi área de ahí bonito que cubre 5 pueblos tenemos los consejos comunitarios que son unos entes de seguridad que son unos ciudadanos que no tienen que ver nada con la policía que se unen y hacen como si fuera un componente de seguridad y nos ayuda a canalizar a canalizar las querellas a canalizar los problemas sociales que hay en dicha comunidad si hay estructuras que están fuera de uso pues nosotros pues entramos en cuestión con el municipio con las diferentes agencias y le damos mantenimiento a esa serie de estructuras ¿para qué? para así evitar que el vandalismo se apodere de ellas otras de las otras de las partes que nosotros tenemos voy a aplicar por escenita porque si no no voy a hacer la presentación en 10 minutos otras de las de las de las sesiones que nosotros tenemos son las ferias de servicio y seguridad nosotros le llevamos a las comunidades una feria de servicio en las cuales llevamos oportunidades de empleo llevamos ferias de salud llevamos diferentes promociones en cuestión de salud médica en cuestión de programas de programas para de sectores escolares y así sucesivamente también tenemos la charla de prevención a los envejecientes tenemos un programa que va dirigido a los envejecientes visitamos esos centros y le hablamos de diferentes temas de prevención para que ellos a esa edad sean no sean víctimas del crimen también tenemos este los programas de los programas de policías auxiliares que son personas de veintiún a sesenta y tres años que no cualifican para ser policía porque ya hay unos requisitos establecidos por por el gobierno para para ser parte de la fuerza pues nosotros los reclutamos y se convierten en unos policías auxiliares solamente requisitos que tienen que tener son que sean que gocen de una buena reputación moral eso es solamente y que tengan la disposición de trabajar junto con nosotros no cobran ninguna renumeración económica o sea que ellos hacen el trabajo por por como le digo por voluntariado tenemos también el programa de la liga eléctrica policíaca que va dirigido a los niños a los niños de entre las edades de seis a diecisiete años esos niños nosotros lo que hacemos es que después que salen salen de de la escuela nosotros los reunimos en uno en una este una facilidad de ya sea en una cancha ya sea un parque ya sea este debajo de un árbol donde donde sea los reunimos y nosotros pues le damos unos tipos de de orientaciones a esos niños para la prevención eh los inculcamos también en el deporte tenemos club atlético tenemos este tenemos este eh de baile tenemos baloncesto bolíbol este sobol béisbol tenemos de todos los deportes entonces esos niños cuando esos niños cumplen los diecisiete años nosotros vamos llevándolos cuando cumplen los diecisiete años ya se convierte en socios cooperadores ellos nos van a ayudar con los niños más pequeños no los dejamos ahí después de los después de los veintiún años los veintiún años si el socio cooperador reúne los requisitos nosotros los reclutamos para la policía de puerto rico si no reúne los requisitos por ahí que oye razón pues entonces se convierten en policías auxiliares tenemos muchos más programas tenemos programas que se llaman de vuelta a la vida nosotros pues pues toda la policía de puerto rico somos policías comunitarios fuimos adiestrados en el año dos mil dieciséis bajo una orden general que es capítulo ochocientos sesión ocho cero tres ahí nos habla de la filosofía de la policía comunitaria toda la policía es un policía comunitario desde el que trabaja con droga hasta el patrullero que está en la calle todos somos policías comunitarios pero la división de nosotros son los que están directamente con la comunidad porque siempre estamos en los cinco pueblos yo tengo asignado dos agentes que van directamente en ese pueblo a bregar con la problemática de esa comunidad el agente el agente aplica el método Sara nosotros tenemos un método Sara que cuenta de cuatro fases la primera fase es un escaneo la segunda fase es analizar el problema la tercera parte es la respuesta y por último la evaluación nosotros pues tenemos que empezar a trabajar desde el problema desde los más micro hasta los macro desde desde un salidero de agua nosotros tenemos que trabajar con esa agencia que tiene que ver con eso nosotros vamos con los con los creyentes y vamos paso a paso hasta corregir el problema estoy hablando de problemas de salidero pero también así es el problema del punto de droga el problema nosotros no tenemos pandillas nosotros lo que tenemos pues es un chorro de delincuentes ¿verdad? que hay en la isla pero nosotros no tenemos pandillas así como como otros países pero sí tenemos mucha decepción escolar nosotros trabajamos también con la decepción escolar nosotros pues impactamos esa comunidad nosotros lo llevamos a un programa que se llama Challenge que ellos entonces trabajan directamente con los de sectores escolares y así pues nosotros pues aplicamos aplicamos esa filosofía en todas las facetas del trabajo de la policía de Puerto Rico ¿en qué nos ha afectado el COVID? pues como todos ustedes saben ¿verdad? eso es una pandemia que está mundialmente nosotros en la mañana de hoy nos levantamos con 399 nuevos casos para un total de 8.230 casos confirmados yo sé que es mucho menos ¿verdad? que muchos países que duplica pero hasta ahora nosotros lo que hemos tenido son dos muertes nada más de compañeros policías ¿verdad? que ya no están con nosotros porque partieron por la pandemia víctimas de la pandemia pues nosotros en la policía de Puerto Rico ¿verdad? y en la policía comunitaria pues nosotros pues estamos estamos llevando pues estamos llevando lo que nos dice la orden ejecutiva porque la gobernadora de aquí de Puerto Rico Honorable Wanda Vázquez 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 ella hizo una orden ejecutiva en la cual ella hizo unos toques de queda y nosotros pues ya no podemos estar directamente trabajando con con las comunidades y lo que estamos haciendo es aplicando la orden ejecutiva la orden ejecutiva es por lo del COVID en la orden ejecutiva nosotros pues se supone que a las 7 de la noche no haya ningún negocio que expida bebidas alcohólicas abiertos porque si no pues entonces nosotros entramos a cerrar el negocio le verificamos los papeles le aplicamos los 5 mil dólares de la orden ejecutiva a todas aquellas personas que no tengan la mascarilla durante el día pues nosotros pues hacemos cumplir la ley ¿verdad? porque tienen que tener la mascarilla en todo momento nosotros en cuestión de la policía pues hemos tomado el instanciamiento social en cuanto a estamos haciendo el trabajo de policía pero obviamente no estamos haciendo el trabajo de la policía comunitaria en cuestión de llevar la charla llevar la feria reunir los consejos comunitarios no lo estamos haciendo pero si el trabajo de policía de intervención lo estamos haciendo en el caso de 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 nosotros los policías pues lo que estamos haciendo es en una patrulla pues solamente van dos efectivos siempre se va a patrullar esos dos efectivos al menos que ese efectivo pues tenga una situación pues ahí cambiamos el efectivo el miembro de la fuerza quiero decir lo cambiamos este y ponemos un agente nuevo tenemos nuestra mascarilla todo el tiempo tenemos nuestro nuestro alcohol tenemos este las medidas de seguridad pero si nos ha afectado el COVID en cuestión del trabajo que hacemos nosotros en la división porque una vez se acabe esta pandemia nosotros tenemos que volver a reiniciar ¿verdad? los trabajos que dejamos aparte así que se asemeja mucho a la de Puerto Rico y nada ya con esto pues finalizo muchísimas gracias muchísimas gracias estimada teniente Brenda muy interesante el contexto que nos mostró de Puerto Rico y es muy interesante cuando ¿verdad? detalles tan sencillos como cómo está distribuido el país nos da una noción muy interesante sobre cómo es la estructura ahora seguimos con la presentación de Franklin Ruiz él es el director de programas preventivos de fuerza pública acá en Costa Rica don Franklin es el último en exponer en este segundo bloque posteriormente la exposición de don Franklin vamos a la sesión de preguntas así que ahí tenemos algunas preguntas ya anotadas hemos visto que hay muchos comentarios muy interesantes con retroalimentación muy interesante que han realizado las personas que nos están acompañando y observamos que todavía tenemos bastantes personas conectadas a la actividad así que agradecemos su presencia ahora don Franklin le brindamos el espacio para que se pueda realizar su presentación gracias Karen buenas noches a todos un honor poder dirigirme a ustedes en nombre de la fuerza pública de Costa Rica y sobre todo pues no ser el último conmigo pues ustedes van a tener el derecho de seguir durmiendo los que les corresponde ir a la cena los que los que les toca en este momento comparto la pantalla de la presentación y es importante que lo que vayamos a ver refleja un poco el antes y el después de el COVID ¿verdad? y sobre todo vamos a ver permítame un segundo nada más me avisan si lo están viendo por favor Karen estamos ahorita observando el escritorio la imagen del escritorio perfecto ya lo estamos viendo sin problema perfecto aquí tenemos primero que nada bueno nuestra fuerza pública la cual pues tengo el honor de representar básicamente vamos a observar este antes y lo que sucede con el tiempo de COVID la estrategia que nosotros utilizamos y básicamente para dirigirnos a esto es básicamente el trabajo que se hace con las comunidades y esto nos va a permitir conocer que nuestro país a partir de la abolición del ejército históricamente pues Costa Rica tiene una tradición civilista y sobre todo esto ha conllevado que caminemos mucho por la senda de la prevención a partir de esta acción de los líderes que en su momento lo ejecutaron nos permite conocer que esa esa tradición civilista nos lleva a conocer lo que hace básicamente la creación y lo que se consagra directamente el espíritu de la relación policía a comunidad y hablamos del espíritu de relación policía a comunidad porque alguien nos decía dentro de los otros exponentes que en nuestro país y en sus países la policía está al servicio y aquí en el artículo 4 de la ley general de la fuerza pública la policía dice las fuerzas de policía estarán al servicio de la comunidad y se encargarán de vigilar conservar el orden público y prevenir las manifestaciones de delincuencia y cooperar en reprimirlas esto nos lleva básicamente a que esa esa policía como tal ese orden policial y sobre todo cómo se traduce es la en la actualidad ese accionar preventivo encomendado a la fuerza pública es llevado a cabo a través de la tutela de la dirección que represento en este momento pero sobre todo lo que es en sí la fuerza pública como un todo esto nos lleva básicamente a conocer que se ejecuta de manera local esa prevención nosotros estamos trabajando con equipos de programas preventivos y en esto pues quiero hacer hincapié que tenemos una cantidad enorme de oficiales que han trabajado hombro a hombro durante muchos años y sobre todo que se han integrado a las comunidades haciendo de esa relación policía comunidad lo más grandioso que se puede encontrar en lo que nosotros respeto y los equipos de programas policiales preventivos que están distribuidos en las 12 regiones policiales en las cuales se subdivide nuestro país básicamente nos lleva a encontrar que ahí en cada una de esas regiones en cada una de las delegaciones en las cuales se está subdividido encontramos agentes de programas preventivos junto con en el mando con los 12 directores y junto con nuestro director general el cual hace que esta relación policía comunidad pueda encontrarse en el ámbito nacional así las cosas podemos encontrar que esa relación de policía comunidad nos lleva a un programa que ha tenido muchísimos éxitos y es el programa de seguridad comunitaria que constituye la estructura a nivel primario de la estrategia de la prevención de la fuerza pública actuando ahora bien ese actuar esa relación de policía comunidad nos lo va a enfocar básicamente sobre ciertas acciones que vienen dando lo que es la organización comunal la organización comunal la implementación de una cultura de prevención porque una implementación porque nuestros vecinos nuestros ciudadanos van a integrarse en esa relación que les permite ser copartícipes ahora lo decía uno de los expositores esa corresponsabilidad que lleva a que cada uno de los ciudadanos puedan articular acciones sin dejar claro esto no es que ellos van a ser policías es una relación de trabajo conjunto que permite implica acciones directas de la comunidad ahora bien esa se va a subdividir en acciones micro y macro porque porque en nuestro país dividido territorialmente y políticamente está por cantón y perdón está por provincia cantón y distrito y vamos a encontrar que en esa dirección regional va a estar una delegación en la cual con el jefe de puesto va a tener un acercamiento y el agente de programas preventivos va a acercarse a esos líderes a desarrollar liderazgos trabajamos directamente fomentando el trabajo por medio de proyectos y el fortalecimiento de ese binomio es interesante y aquí quiero compartir que básicamente en nuestro país hemos redireccionado el hecho de que los líderes comunales pueden hacer también manejar su proyecto dentro de la comunidad y ser autogestionarios porque realmente la función de la seguridad básicamente va a ser en conjunto responsabilidad de la fuerza pública responsabilidad de la policía pero también ellos van a hacer van a fomentar esa relación a través de recuperación de espacios públicos las acciones que se van haciendo y fíjense ustedes que eso nos lleva que antes de toda esta situación que está viviendo el país tenemos un referente clarísimo el año pasado a raíz de un y sobre todo fomentando esta cultura el año pasado hicimos un mega operativo preventivo y sobre todo ecológico ese mega operativo ecológico involucró a todas las comunidades a nivel nacional y fíjense ustedes que fue una relación tan importante para poder tener a nuestras comunidades vinculadas que no solamente es hacer algo que vaya en pro del bienestar de todos ellos en la seguridad en todo su esplendor pero imagínense ustedes el poder concientizar y ser parte de las acciones positivas que hay tenemos en esos totales en nuestro país más de mil novecientas setenta comunidades organizadas y tenemos también comercios organizados los comercios organizados son una base importante porque para nosotros el organizarlos a ellos y sobre todo que aprendan a tener el autocuidado eso les permite conocer las acciones para cuidar su entorno como parte y ahora bien aquí tenemos también noventa y cuatro redes distritales y tenemos también treinta y siete comunidades comisiones cantonales siguiendo con la presentación vemos aquí algo que me gustaría que lo conocieran aquí tenemos básicamente la forma en que está las diferentes noventa y siete delegaciones policiales en nuestro país y sobre todo cómo está el accionar que nos permite conocer cómo la policía está presente en el todo en todo el territorio nacional aquí pues una forma en que está dividido básicamente el mapa de las delegaciones donde se puede ubicar en alguna en este caso pues en alguno de los de las provincias quiero compartir esta parte que creo que para ustedes va a ser muy importante y es conocer cómo está trabajando las comunidades a nivel nacional esas comunidades que yo le mencioné grupos organizados esta es una georreferenciación que nos permite conocer cómo están con todas las diferentes comités que vamos a encontrar esa georreferenciación vamos a encontrar la densidad su ubicación los líderes qué acciones han realizado qué grupos están trabajando articuladamente cuáles son las formas en que esta delegación y las comunidades están trabajando en la prevención por ejemplo de la violencia o bien cómo podemos acercarnos a encontrar una respuesta porque la georreferenciación es importante para las acciones y la toma de decisiones para acercarnos en esa forma de gestión que queremos hacer para acercarnos y sobre todo poder trabajar con las comunidades y desarrollar todos los servicios que desarrolla básicamente la fuerza también vamos a conocer dentro de este accionar esto que tenemos actualmente estas capas nos permiten conocer riesgos y sobre todo cómo poder trabajar esto estábamos haciéndolo y lo seguimos manejando y seguimos retroalimentando la plataforma pero esto es lo que tenemos trabajando antes de eso ahora bien vienen ciertas acciones que viene el tema de cómo se va a atender las comunidades con respecto al COVID y sobre todo la aparición del virus esto nos permite replantear y hoy lo decían otros expositores cómo usted puede lograr hacer acciones que permitan acercarse a las comunidades sin dejar de hacerlo ahora bien tenemos aquí prácticamente los retos los retos que ahora mis antecesores decían qué es lo que tenemos que hacer yo creo que los retos no son diferentes a los que podemos tener en Costa Rica y lo que la fuerza pública puede estar como parte de acercarse y sobre todo continuar con con las comunidades un par a par yo creo que aquí hay algo importante tenemos líderes tenemos personas que en este momento hemos nos hemos acercado a ellos hemos hecho un diagnóstico para conocer un poco cómo se encuentran las las comunidades cómo se encuentran esos líderes cómo se encuentran el entorno de las comunidades y eso nos ha permitido obviamente conocer un poco de la realidad que es otro reto capacitar el uso de plataformas virtuales de comunicación miren ustedes que hemos visto que proyección básicamente tenemos que de los grupos organizados los comités organizados tenemos que del 100% vamos a decir que un 70% es de gente joven adulta pero también tenemos un 30% que es de personas adultas mayores que eso nos obliga a tener que acercarnos y yo creo que aquí ha habido una una forma importante de poder decir cómo podemos diversificar esa acción tenemos retos sí cómo poder acercarnos tenemos plataformas los cuales ha tenido que reinventar obviamente ese acercamiento a los equipos regionales a las comunidades organizadas tenemos otro que es que conforme se avancia en estas estrategias de acercamiento hay que construir conceptos que nos lleven a otra realidad otra realidad alguien nos decía ahora bueno tenemos un distanciamiento social sí pero el distanciamiento social tiene que ser básicamente basados en no dejar a la gente abandonada y esto es un reto que tenemos desde nuestros superiores el poder acercarnos y sobre todo decirle mira aquí estamos ya han habido algunas propuestas las cuales hemos estado dándole algunas mediciones y ese acercamiento es para construir esa comunidad virtual que nos va a llevar hasta que pues alguien nos decía ahora un tiempo en el cual podamos volver a otra nueva realidad esa otra nueva realidad está en esos retos que nos permiten acercarnos nuevas áreas en las cuales debemos diversificarnos muchísimas muchísimas mire yo creo que lo que he escuchado de la gente de Ecuador de Honduras y sobre todo don Raúl ahora decía que lo urgente no puede ser dejado de lo más importante y nosotros tenemos que saber que como policías las comunidades son muy importantes nosotros no podemos dejarlos ahí porque ocupan no solamente nosotros de ellos pero nosotros ellos sí necesitan nosotros estar cerca de esa comunidad tenemos dentro de los retos el apoyo que hemos visto y se ha realizado estas son algunas tomas desde antes pero también vamos a tener que replantearnos ha habido un acercamiento en fortalecer los valores como la solidaridad campaña de distribución de libres y apoyo a familias en los diferentes cantones este reto desde nuestros mandos y sobre todo es que las comunidades siempre van a ver y en esas referencias es importantísimo como nosotros hemos logrado ese impacto y yo creo que todos en las diferentes policías y escuchando las exposiciones no hemos dejado de lado a las comunidades tenemos que encontrarnos con esa nueva presencia nosotros al igual que en otros países hemos hecho los periponeos hemos hecho a través de las diferentes plataformas el llevar a las comunidades nos hemos acercado a las comunidades a través de la plataforma de whatsapp donde hemos mandado algunos tipos de mensajes diciéndoles ayúdense porque nosotros tampoco vamos a abandonarlos pero sobre todo el darle siempre las medidas de prevención en los barrios y en los sectores comerciales tenemos también que estas plataformas virtuales nos llevan a un reto y el reto es poder acercarnos nuevamente y sobre todo construir esa nueva comunidad en nuestros países yo creo que aquí no podemos pensar que con esta pandemia no existen cosas positivas claro que si las hay y una de esas es poder encontrar a nuestras comunidades decirle aquí estamos presente donde encontramos a la señora que siempre va a estar ahí esperando el apoyo pero volver a redoblar los esfuerzos para que ellos puedan continuar protegiéndose no solamente su entorno sino también sus casas y sus comercios que al fin y al cabo nosotros como policías estamos en obligación de brindar esas también tenemos la oportunidad en nuestro país ya desde hace muchos años hemos estado trabajando con el uso de la radio y tenemos programas a nivel país que lo lo desarrollan nuestros compañeros de programas preventivos están el policía en su casa que por diferentes nombres en cada uno de los cantones y provincias se ha cambiado pero fíjense ustedes que esta plataforma no va a dejar de ser la menos importante esta es la que nosotros vamos a continuar potencializando tenemos que lograr que nuestras comunidades vuelvan a cuidarse pero sobre todo vean hay un reto el cual nosotros estamos obligados el reto es que nosotros como policías tenemos que empezar ya desde ahora a decir cómo lo vamos a lograr y cómo se va a lograr primero nosotros no tener ese temor de enfrentarnos a estas tecnologías más bien esa es la oportunidad para acercarnos y por último podemos encontrar que en estas abordajes esto nos va a llevar a que la gente conozca cómo lograr prevención manifestaciones de la violencia y sobre todo aquellas situaciones en que a través de las redes sociales se está dando en nuestro país tenemos acciones que ya la gente tiene que ir cuidándose el tema de estafas que se pueden dar a través de las redes y sobre todo la delincuencia que se da tenemos desde Fuerza Pública hemos hecho una alianza con otra organización que se llama Pan y Amor en la cual a través de una plataforma hemos ya capacitado a muchos policías más de 100 a nivel nacional para trabajar con mentores que les va a ayudar a trabajar y ayudar es una plataforma importantísima la cual ya vamos a empezar a dibujar a integrarla para que la gente pueda participar de forma plena bueno esta es la la presentación que les tenía yo creo que como parte de todo esto quise ser muy 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 concreto en honor al tiempo y sobre todo creo que cada uno de nosotros hemos expuesto muchas cosas que coinciden y desde Fuerza Pública de Costa Rica pues siempre será un gusto poder compartir conocimiento compartir estrategias que nos permitan atender a esa comunidad a esas personas que están ahí esperando siempre lo mejor de nosotros un honor dirigirme a ustedes Karen Don Franklin un honor tenerlo a usted como expositor más bien muchísimas gracias por su tiempo y disposición al igual que todas las demás personas expositoras hemos finalizado el segundo bloque ahora vamos con algunas preguntas que nos han realizado a través de las publicaciones y por mensajes de de Facebook tenemos una tenemos varias preguntas pero no no dicen hacia quién van dirigidas así que como son temas muy generales relacionados a la policía comunitaria se las vamos a realizar a cada uno de los del segundo bloque en este caso Mariana Céspedes pregunta ¿cómo podríamos trabajar en unión la policía y la comunidad en tiempos de COVID-19? esa pregunta tal vez nuestra teniente Brenda podría darle respuesta Brenda ¿me escuchas? sí repíteme la pregunta por favor que tenía el audífono pagador ¿cómo podemos trabajar en unión la policía y la comunidad en tiempos de COVID-19? ok uno de que le quería comentar en nuestra área de Bonito no nos hemos separado de los programas preventivos porque nosotros pues a través de a través de las redes pues nosotros mantenemos el contacto con los grupos comunitarios si ellos tienen alguna problemática pues ellos entonces nos escriben y nosotros pues llegamos hasta el lugar también algo importante que se me olvidó decirle tenemos unos proyectos que estamos distribuyendo unas cajas de alimentos en esas comunidades donde las personas pues han sido afectadas por la pandemia pero en el caso de nosotros pues a través de las redes a través de los programas radiales como estaba diciendo el compañero que le puso anterior nosotros tenemos unos programas radiales la persona se comunica nos exponen la problemática nosotros pues llegamos hasta el lugar y vuelvo y le repito el trabajo se continúa haciendo lo único que nosotros lo que estamos evitando es la aglomeración de personas pero el trabajo es cuestión de policía y comunidad se está haciendo se está cumpliendo de acuerdo muchísimas gracias Brenda ahora tenemos una segunda pregunta Cristian Castro pregunta general pero podemos realizarle esta pregunta a de pronto al coronel Beymar Rojas la pregunta es la siguiente en las capacitaciones de ahora deben de estar integradas también capacitaciones sanitarias y cómo actuar con precaución ya tomando en cuenta que la pandemia es una situación global una una forma de vivir nuevamente ha transgredido nuestra normal forma de vivir la policía tiene que acomodarse esa situación y como decían varios compañeros hay programas que están realizando justamente tratando de minimizar los riesgos tanto para el policía como para la ciudadanía utilizando los medios de comunicación utilizando las redes sociales y es evidente que necesitamos también hacer conocer a la ciudadanía de cómo tiene que cuidarse desde el simple lavado de manos la forma adecuada de colocarse el barbijo o las medidas de seguridad que requieren al salir a la calle mucho más al retornar al hogar nosotros realizamos estos para que sean socializados y la población tenga también de parte de la policía esas instrucciones esas cosas simples que pueden salvar vidas entonces es importante que todos nosotros podamos realizar esas campañas en este caso por la pandemia pero en cualquier otra situación que mejore la seguridad en nuestras ciudades barrios la seguridad del vecino también mandemos los mensajes debidos para que se cuiden no sé si con eso le he respondido a Cristian Castro muchas gracias estimado ahora tenemos otra pregunta de Meli Valdivia nos pregunta que cómo se podría lograr la integralidad bueno a Daniel Pinto de Argentina para que escuche la pregunta Meli Valdivia pregunta cómo lograr la integralidad entre las instituciones o diferentes actores sociales para trabajar en equipo en las comunidades como se puede lograr entiendo cómo se puede lograr la el trabajo en conjunto entre las instituciones y diferentes sectores sociales bueno justamente esas esas estrategias son las que tiene que tener la capacidad de lucidar el policía comunitario trabajando en cada una de sus zonas de responsabilidad como decía nosotros en Santa Fe en la provincia en la policía en la cual pertenezco ellos en su en su barrio en su barrio en su micro barrio en su lugar de responsabilidad justamente al identificar se utilizan en primer lugar las que son las organizaciones siempre se comienza desde lo más desde lo macro hasta lo micro se arranca por las las que son de gobierno asociaciones de gobierno oficinas de gobierno después por las ONG asociaciones vecinales todo lo que sea cúmulo de 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 personas de vecinos para llegar hasta lo micro hasta el último vecino implementando distintas estrategias de proximidad por ejemplo con una un club deportivo organizando un evento siendo desde su proactividad el policía comunitario quien quien como decía en un principio trate de dilucidar cuáles son las principales estrategias que pueden generar una especie de atracción para con la población si tenemos en un que eso según siempre va variando según el tipo de población que tengamos nosotros por ejemplo en nuestro país en Argentina y especialmente en Santa Fe tenemos muchos clubes deportivos generalmente muchos de ellos tienen el fútbol que son herramientas de atención importantísimas sobre todo para acá para los que son las comunidades más vulnerables en villas de emergencia en barrios populosos de cada una de las ciudades justamente hay que lo primero y lo fundamental es eso es identificar qué es lo que va a por decir una manera a llamar la atención del vecino o de la gente que uno necesita de cierta manera seducir con este proyecto y establecer como lo dijimos en un principio y hoy en la en la exponencia al policía comunitario como un ente de respuesta como un como un como un gerenciador de respuestas y de resoluciones me parece que es fundamental eso es acaparar identificar cuáles son los principales elementos que pueden seducir a los vecinos para que se pueda empoderar el policía en su propio micro barrio Muchísimas gracias Daniel y bueno hay otras preguntas en los comentarios además de comentarios donde les felicitan por sus exposiciones y donde personas de distintos países se siguen reportando agradeciendo esta actividad ya nos hemos extendido ya llevamos dos horas cuarenta minutos ¿verdad? Muchísimo más del tiempo que teníamos estipulado y cómo no ¿verdad? Siendo temas tan interesantes con personas de distintos países pues por supuesto que nos iba a tomar más tiempo de lo que teníamos programado sin embargo yo creo que ya es momento de que vayamos finalizando la actividad yo le agradezco bueno todo el equipo que hemos estado en esta actividad agradecemos a Sebastián Furniera Tavia él es el compañero de Onda UNED este es el canal de comunicación de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Estatal a distancia de Costa Rica un gran agradecimiento al compañero por todo el apoyo y el soporte técnico que nos ha brindado en la transmisión de esta actividad asimismo le agradecemos a todas las personas que se han mantenido conectadas desde el inicio a las personas expositoras que a pesar de la diferencia horaria en muchos de sus casos ya es muy tarde y sin embargo se mantienen conectadas les agradecemos muchísimo de su tiempo les invito a que sigan la página de Facebook de la carrera de ciencias policiales en esta página estamos compartiendo todas las actividades que realizamos actividades relacionadas a la temática de seguridad ciudadana y policía la próxima semana el miércoles 12 de agosto a las 5 de la tarde tenemos una actividad con distintas jefaturas de policías municipales de Costa Rica donde nos hablarán sobre cómo han enfrentado la situación actual del COVID asimismo bueno le dejo el cierre a Hazel Villalobos de la Fundación para la Democracia y la Paz fundación de la Fundación para la Paz y la Democracia perdón para que realice el cierre oficial de la actividad así que le cedo el espacio Hazel muchísimas gracias gracias Karen muy amable yo creo igual que lo que estabas mencionando las exposiciones estuvieron muy interesantes hay muchísimas ideas y muchísimos insumos y aportes para trabajar no solo desde nuestros cuerpos policiales sino también desde las comunidades yo nada más quiero rescatar algunas ideas fuerza cierre que muy bien los expositores han reflejado en sus ponencias uno que la policía comunitaria es y debe ser la esencia de todo cuerpo policial y es la columna vertebral de nuestros cuerpos policiales en Latinoamérica la policía comunitaria es una filosofía de trabajo policial por lo cual cualquier policía no importa su posición su nivel o su función como tal es policía comunitario muy bien decía uno de los ponentes cada policía es un policía comunitario durante todas las exposiciones hubieron prácticamente nueve grandes características de un policía comunitario una el tema empatía la segunda servicio tercero vocación cuarto rendición de cuentas quinto transparencia sexto resolución de conflictos séptimo creatividad octavo innovación y yo creo que el noveno y uno más uno de los más importantes es ser resiliente ¿verdad? principales objetivos de ser de la policía comunitaria son dos el tema de la de coayudar a la construcción de políticas de seguridad que aumenten la corresponsabilidad y la participación ciudadana que fue un elemento que subrayaron casi todos los expositores y segundo objetivo que es muy importante y que a veces nos olvidamos desde los cuerpos policiales es que la policía comunitaria nos permite recolectar evidencia para la toma de decisiones es decir cualquier información que recolecte por medio de la comunidad es información valiosa para la toma de decisiones y para la construcción de estrategias operativas recomendaciones dieron mucho muchas desde la tecnología desde las comunidades cómo trabajar con ellas desde cómo capacitarlas cómo organizarlas la importancia del reconocimiento del ciudadano para empoderarlo y fomentar su participación adoptar metodologías como SARA de la policía oriental a la solución de problemas para la construcción de soluciones en conjunto la importancia de integrar actores públicos y actores privados para las soluciones sostenibles a nivel de los problemas y factores de riesgo en la comunidad la importancia de construir programas policiales preventivos según los gustos y las preferencias de los diferentes públicos metas tomándolos en cuenta para la construcción de esos programas como ejemplo el tema de los deportes tan importante para nuestros adolescentes y personas jóvenes y retos muchísimos definitivamente el COVID es un antes y un después y es aquí donde yo quiero ya finalizar con tres reflexiones que resume un poco también este tema del tema de la pandemia como muy bien decía el viceministro Solano el COVID ha venido a repensar nuestra forma de interactuar y nuestra forma de relacionarnos con diferentes personas esto no excluye a la policía por eso la policía se tiene que replantear cuál es esa mejor forma de poder trabajar y muy bien lo señalaba Franklin me gustó ese tema de una nueva paradigma de comunidades que son comunidades virtuales cómo nos acercamos por medio de esas comunidades por medio de la tecnología sin embargo las consecuencias de la pandemia van a ser muchas va a ser desempleo va a ser el aumento de la pobreza la deserción escolar de hecho eran factores que hasta los mismos participantes lo comentaron dentro de la transmisión y estos son factores de riesgos que cuando se agrupan pueden producir situaciones delictivas y que eso es lo que va a ocurrir en la mayoría de nuestros países de Latinoamérica que va a aumentar el tema de los delitos entonces el poder abarcarlos a tiempo de manera integral con esos diferentes actores de la policía comunitaria es una de las grandes soluciones que tenemos el reto es cómo hacerlo en el marco del COVID-19 ¿verdad? pero sabemos que nuestras policías además de que ya tienen muchísimo trabajo después de la pandemia o ya prácticamente en los pocos meses va a tener muchísimos más trabajos y otra de las consecuencias de la pandemia y no quiero cerrar sin decirlo porque me parece muy importante es la presión psicológica emocional y física que están sufriendo nuestros policías están exponiendo sus vidas están exponiendo sus familias están exponiendo su salud y lamentablemente ya tenemos tres casos de referencia como son Perú con hasta la fecha 400 policías fallecidos Bolivia con 100 policías fallecidos y Puerto Rico con 2 policías fallecidos esto significa no solamente el desgaste emocional y físico de nuestros policías sino también aunado a un aumento de delitos en el futuro es aquí donde tengamos también poner atención y que desde los diferentes cuerpos policías y desde la comunidad podamos acompañar podamos darle apoyo y motivación a los policías para que no solamente sientan que lo señalamos cuando hacen cosas malas sino que cuando hacen cosas buenas estamos ahí para apoyarles y para reconocerles el trabajo agradecimiento a fuerza pública agradecimiento también por esta excelente actividad al programa de la UNED de ciencias policiales porque nos trae un tema totalmente actual y que podamos colaborar con ideas y con discusiones tan importantes como estas muchísimas gracias desde FUNFAIN y esperamos que esta sea la primera de muchas actividades que nos acompañe que pasen muy buenas tardes a la orden termina así esta transmisión de Onda UNED y muchísimas gracias a todos por conectarse no sé si Karen todavía tiene un cierre para la actividad no gracias Sebastián el cierre lo tenía a cargo la compañera Hazel Villalobos así que más bien muchísimas gracias a vos a Randy a Hazel desde FUNPAEN las personas expositoras y todas las personas que nos han acompañado nuevamente muchísimas gracias un gusto igual saludos a todos nuestros colegas desde Costa Rica para todos que Dios los guarde los proteja terminamos así entonces esta transmisión y así la despedimos de parte de Onda UNED hasta luego hasta luego en vivo por la red Onda UNED punto com transmite para todo el globo terráqueo un mundo una sola señal Onda UNED punto com verdaderamente acortando distancias la despedimos de la